Ah, qué pesados son estos días. Tan colorosos. Está haciendo un chingo de calor. Tan lleno de soledad. Demasiado. Fíjate que si es que hay personas que no están habituadas al confinamiento, comienzan a tener bronquitas como las alucinaciones colectivas, las tulpas y más cosas que van sucediendo, que han ido sucediendo conforme van pasando los días. Y vas a ver que hay gente que no está habituada a todo esto y la lleva básicamente a la locura. Mi gato me habló. Exacto. Me dijo cosas que no puedo decir. ¿Por qué me las dijo solo a mí? Salud. Salud. A ver, qué pedo. Está muy recuesto. Muy buenas noches. Buenas, buenas noches a toda la gentecita preciosa, que nos está acompañando esta noche. Aquí estamos disfrutando de una micheladita que, patrocinada por la tía Clau y por mi suegra, que nos dejó unas chelas y estaban, creo que más de un mes tenían ahí guardadas. Antes de que empezáramos en esta locura llamada cuarentena. Sí, no, no, no. Teníamos esas cosas guardaditas y ahorita estábamos viendo unas cosillas y se andojó una chelita para pasarla aquí junto con ustedes en esta nochecita. ¿Qué tal? Muy buenas noches, insisto, a todas las personitas. Vamos a darle unos minutitos más para que la gente entre a la transmisión de hoy. Y tal como lo explicamos el domingo, vamos a tratar de estar al aire en dos ocasiones. La primera, el día miércoles, que va a ser historias de terror. Y el día domingo, que van a ser historia, pero de historia. Entonces vamos a tener en dos ocasiones, vamos más que nada, transmisiones en dos ocasiones. Hoy se transmite, se mantiene completamente la transmisión en el Facebook Live. Mañana se sube sin cortes, así tal como quedó, como lo pueden ver en la transmisión anterior donde aparece la cucaracha. Van a quedar, van a subirse a YouTube. Ya cuando juntemos algunas cuantas por ahí, ya se van a andar subiendo a Spotify. Entonces, ahí para que lo tengan presente. Para aquellos que no pudieron escucharlo completamente el día de hoy, vamos a estar el día de mañana también en el recalentado. Para que lo puedan escuchar en calma, con toda la familia, con luz de día, en dado caso de que no quieran estar con miedo en esta noche. Alguien dice, tío Dan, ya mándanos tu fuerza, mándanos fuerza a los que pasamos pensando, ¿qué? Estamos pasando la cuarentena lejos de nuestra pareja y llevamos un mes dándole músculo al brazo. Pues mucha resignación y fuerza. Y hay que emparejar los dos. Hay que emparejar los dos. Entonces aplica el de doble mano, para que si al menos después de esa contingencia, al menos puedas presumir un par de brazotes así, como bracito de santo, chingos, como pata de perro, como bolillo de tres días. Así, algo mamalón. Pero no son de un solo brazo, sino que sean de ambos ya. Ahí tu señora te lo... O tu señor, no sé, lo que tengas ahí, ese te lo va a agradecer. ¿Ok? Insisto, muy buenas noches a la gentecita que está iniciando. Un besote a todos ustedes. Y el día de hoy, ya aprovechando memorias, memorias, haciendo memoria. Mucha gente anduvo hace años, hace muchos, muchos años, robándose un chingo de ideas mías, robándose bastantes textos y todo eso. Pero no es lo mismo el que se ande robando textos y volviéndolos a publicar, tal vez como no le limpieza el sudor a un muerto y otros cuantos textos que hubo gente que inclusive se andaba adjudicando todo esto. Me tocó ver en varias páginas que le daban crédito a varias personas y me tocó así de, ah, ¿en serio? ¿De verdad tú lo hiciste? Y preguntarles, y ellos, sí, 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 yo estuve ahí y lo vi y todo eso. Y cuando le preguntas varias cosas, la gente se queda en la pendeja. Pero digo, no, no, no me ofende ni nada. Pero una cosa es contárselos en un escrito, donde ustedes pueden, en la tranquilidad de su hogar, darle la connotación y dar algunos cuantos detalles, imaginarlos, a que uno se los cuente. Y tal como dice el encabezado de esa transmisión, hoy les voy a narrar, un poquito leer, pero narrarles y contarles más detalles de una de las historias que más anduvo rondando en muchos sitios de creepypastas, en muchos sitios de historias de terror, pero que no le dan ese saborcito extra de las personas que en algún momento estuvimos ahí. El día de hoy les voy a contar la historia del Puente Calapa. ¡Chan, chan, chan! ¡Chan, chan! Y a toda la gentecita que está ahí, de nuevo, un abrazo, salud, por cierto. Antes cuéntanos, ¿sí, Clau? Cuéntanos un poquito. Ajá. ¿Cómo has estado sintiendo estos días? Porque el domingo, después de acabar la transmisión, se empieza a sentir muy culera la casa. No, verdad. Es que acá les cuento, hermosos. No, mi cielo. No, este. Pues déjense de cuenta que terminamos la transmisión más que nada, bueno, aparte de que ya era un poco tarde, más que nada porque el ambiente aquí en la casa se estaba sintiendo medio extraño. Cabe mencionar que, cabe mencionar y recordarles que ya les habíamos comentado en algún momento que tenemos las vías del tren muy, muy cerca, si acaso a cuadra y media. No muy lejos de aquí. Entonces, cuando pasa el tren en el suburbano suena perfectamente, es más, hasta podría decirles cuántas veces pasa de ida y de regreso el suburbano o cuántas veces pasa el tren. Entonces, este, en ese día ya eran como la una de la mañana, una y media y se empezó a sentir bien rara el ambiente, o sea, como, no sé, súper pesado, bien extraño y empezaron a sonar cosas allá afuera. Y es muy extraño porque luego también los perros de aquí, de los, de los lugares o de los vecinos empiezan a ladrar, entonces, pues es más raro, ¿no? Entonces, pues ya, nos fuimos a dormir y todo eso y yo no podía dormir pero pues es así de, bueno, no me puedo acomodar y ya de la nada encuentro un lado que pues encontré cómodo, pues, cómodo. Y me dormí. No habían pasado más de dos horas cuando, este, escuché un lamento pero se escuchaba dos, tres lejos. Podría decirles que estaba como unos dos kilómetros de distancia y este, y Daniel ya estaba en el quinto sueño entonces no podía despertarlo y aunque lo haya despertado hubiera baboseado y no hubiera puesto atención. Yo soy inmueble a veces cuando duermo. No, y o sea, me hubiera dado el avión bien cabrón. Entonces, pues ya pasó una vez, ¿no? Y pues esas son de esos lamentos que a veces dices, güey, no mames, me quitó el sueño, me quitó la tranquilidad, o sea, hasta se siente que la piel se te enchina totalmente, sientes como miedo, no sé, estuvo bien raro, sonó una segunda ocasión y dije, no, si esto sí es real, si lo estoy escuchando realmente, entonces, les digo que no quise despertar a Daniel porque me ha sucedido que es así como, ah, sí, sí, ya, y solamente me vuelve, me abraza y es así como de, este, si no te duermes porque tienes sueño te vas a dormir porque te estoy quitando el aliento y volvió a sonar pero ahora más lejos, o sea, las tres ocasiones sonaron en diferentes distancias, y no sé si alguno de ustedes ha jugado Ocarina of Time y era lo que le comentaba a Daniel, o sea, ¿recuerdas los lamentos que se escuchan en la canción del templo de las sombras? digo, el primer hito que suena en la canción era muy parecido al que escuché ayer porque se lo conté al día siguiente, me dice, ¿por qué no me despertaste y es así? porque precisamente no lo hubieras escuchado y estarías bien, bien pinche muerto y pues ya, o sea, alguien me preguntó ¿y qué prefieres? ¿ese tipo de vecinos o ese tipo de molestias o ruidos de nocturnos o prefieres los nocturnos de vecinos cocheadores? y le digo, no, totalmente, prefiero los muertos así. Al menos sé que aquí en la casa no van a haber tantas repercusiones. Exacto. Fíjense que mucha gente me ha comentado así de, oye, ¿de verdad tú crees en este desmadre? Antes se pudiera decir que no creía nada, me valía madre, como cualquier persona escéptica, lo dejas pasar o le das una explicación sencilla a cualquier fenómeno físico, cualquier cosa, pero después de pasar tantas veces, después de pasar tanto tiempo viendo cosas, sintiendo cosas, viendo cómo chingas se mueven y no encontrarle ni un atisbo de explicación, ahí es cuando las cosas empiezan a ponerse un tanto cuanto extrañas. Y sí, algunas de las cositas que les comento trato de no llevarlas más para allá y no porque no quiera contarles cómo es que sucedió del todo, sino que algunas veces esa intención no es completamente la que quiero dar y quiero reservar únicamente gran parte de sus escritos para estas dos ocasiones. Si les contara realmente lo que ocurre casi diario, estaría muy, muy cabrón. Y también cabe mencionar que igual que pasó en el temblor de hace dos años, o tres ya, es de que así como las vibraciones y las energías cambian cuando la gente sale de sus casas, es lo mismo ahora que está pasando en esta cuarentena. Fíjense, o sea, no hay tanta gente en la calle, no hay carros transitando a la misma hora ni en la misma hora pico. Entonces, imagínense que esas energías que pasan de noche de esos lamentos o de esas almas en pena no pueden absorberse por otras energías porque no hay nada, absolutamente nada. Pasa lo mismo que les digo que el temblor que se empezaron a ver más cosas en lugares donde hubo accidentes, que se cayeron inmuebles. Yo siento que es muy parecido a este tipo de situaciones. Sí, en algún momento llegamos a explicar que gran parte de todo esto son energías y si las energías no encuentran un punto donde canalizarse, a dónde irse, se mantienen y se preservan. Pero bueno, eso es como preámbulo de todo esto y les voy a contar tantito, voy a hacer pequeños paréntesis para esta historia que es del Puente Calapa. Para quien no sepa dónde está el Puente Calapa es donde se encuentra la división entre Oaxaca y Tehuacán o Puebla. Pero en esa partecita era común que fuéramos a darnos nuestras vueltas porque gran parte de la familia está en Oaxaca. Pero en ese tiempo también teníamos una casa allá en Tehuacán, un lugar bellísimo, precioso. Era común el viajar, pero una de las cosas que al menos en lo particular a mí me ha gustado mucho más es viajar de noche. no solamente te da esa calma, sino que puedes poner música, sobre todo si vas solo, puedes poner tu música y dejarte llevar por la carretera, a veces sin pensar más allá. Simplemente ves a lo lejos estrellas, ves que nada está molestando, ves que nada está siendo afectado por cualquier otra cosa, por cualquier persona, por nada. el momento de que viajas de noche tiene una particularidad muy bonita, que es que te puedes sumir directamente en tus pensamientos y no tienes nada que haga que se vayan, que se esfumen o aparentemente eso es lo que creía. eran como las 10 de la noche, 10, 10 y media más o menos, iba viajando en coche hacia Oaxaca por la supercarretera y antes de pasar por el cuente Calapa hay una desviación pequeñita para poder detenerse ahí a tomar fotos. Si es que hay alguien junto a ustedes y tiene la oportunidad, insisto, de tener su celular a la mano, si es que están escuchándolo con un celular y hay otro celular cerca, pidan por favor que en Google Maps o sobre todo si tienen el Street View busquen Puente Calapa así como está escrito en la portada de esta transmisión Puente Calapa justamente ahí pongan el Street View para que vean dónde rayos les estoy diciendo que sucedió esto y que tengan una idea un poquito más certera de qué es lo que pasó ¿ok? La noche en donde no hay luz justamente en esa parte es muy, muy, muy hermosa las luces de las estrellas y la luna iluminan absolutamente todo y dejan ver el esplendor del cielo y de lo que guardan esos cerros perdidos totalmente entre saguaros los saguaros son unos unas cactáceas muy altas son algunos cactus muy bonitos y precisamente en esa zona totalmente alejada de los pueblos lo más cercano creo que es miahuatlán o chilac no hay nada nada de luz entonces cuando es de noche se puede ver la bóveda celeste hermosa se puede ver la bóveda celeste tan impresionante tan impactante puedes ver la vía láctea e inclusive con los destellitos de luna puedes ver muchos muchos detallitos a lo lejos te da la oportunidad la noche de que puedas entregarte a ti mismo en un espectáculo visual delicioso realmente en esa ocasión recuerdo que iba de anoche me bajé porque justamente antes ahí de uno de los costados había un paradero ahorita actualmente ya lo cerraron porque la gente hacía un poquito de mal uso en ese paradero vayan ustedes a saber o a tener imaginación exacto de lo que hacían por ahí ahorita está cerrado pero antes era un paradero que le daba la oportunidad a la gente de echar un vistazo por ahí llegué en ese punto antes de cruzarlo me detuve ahí estiré un poco porque ya llevaba algunas algún rato manejando estiré perfectamente me encorvé recuerdo recuerdo que yo era un refresco me salí del carro y caminé estaba haciendo frío y siendo sinceros era temporada baja justamente cuando son esas temporadas son muy pocos carros los que bajan esporádicamente así que el sonido del viento corriendo por ahí en el desfiladero que termina en un pequeño río es todo lo que se escucha a lo lejos puedes escuchar a kilómetros de distancia que un carro viene y normalmente en esas horas andan los este los camiones justamente andan esos camiones transportando lo que sea pero se llegan a escuchar a lo lejos entonces cuando tienes total calma no se escucha nada más que el silencio y a veces el viento en las pequeñas laderitas de ahí ok bajé y recuerdo que tomé aire realmente respiré profundo y sentí como la en la mini cornicita que está ahí me senté llegué ahí y si ustedes lo están viendo en la street view a un costadito hay una cornicita donde me senté un ratito y esperaba pues a que el frío de la noche hiciera lo suyo a mí me gusta mucho sentir ese frío en las nochecitas cuando te sales estás calientito inclusive un poquito y dejas que ese ese frío rico invada un poquito tu piel eso me gusta muchísimo no sé si a ustedes les pasa a Clau le gusta mucho cuando de repente abrimos las ventanas y corre ese airecito rico entonces estaba justamente así recuerdo que me estaba tomando la coca y mientras tanto estaba estirando los pies y ¿qué les gusta? estaría ahí como unos cinco minutos ensimismado completamente una de las cositas preciosas también de ahí es que no hay señal de teléfono no hay señal de teléfono y al no haber nada ahí es precioso el desconectarte completamente de todo si tienes el teléfono si tienes pues no hay nada que te interrumpa el tenerlo pero el saber que te puedes desconectar de todo poniendo un poquito de música o dejándote llevar por el lugar es precioso te das tu momentito perfecto para ello recuerdo que estuve un rato mirando simplemente y todo lo que se ve son sombras por la noche algún atisbo de luz de la luna dejaba entrever las columnas del puente inmensas y francamente colosales para poder hacer esa mega construcción si tú colocas de manera adecuada la visión del street view vas a poder ver lo gigantescas que son las columnas del puente son inmensas y verlo de noche es una delicia realmente hay momentos en las cuales la tranquilidad pasa y sientes que algo no anda tan bien que hay algo que no te da confianza un frío que te recorre la espalda y saben así lo sentí de esas veces que estás tranquilito en silencio y estás con tus propios pensamientos valiéndote madre todo lo demás estás feliz en tu sitio con tu frío con una coquita estirándote pero después te cae el 20 de que estás solo de que no tienes a nadie más de que no tienes nada de comunicación y si es que te quedaras solo en la carretera por algún detalle con el carro todo eso no habría nadie que estaría contigo al menos durante un muy buen rato el aire se sentía pesado y comenzó a ser más frío en eso escuché como algunas piedras sonaban y saben muy pocas cosas me dan miedo me da más curiosidad busqué donde era y era un par de chivos y unos borregos vamos es común que dejen al ganado estar por allá pero hay muy pocos pueblos cerca y digo es común que la gente los deje pastoreando pero a esas horas realmente alguien los estaría dejando estar esas horas no le presté tanta atención pero francamente no pensé que tuviera nada de que espantarme si acaso salvo que de repente me di cuenta que los chivos iban bajando hasta que se estuvieron completamente en seco como si algo los hubiera asustado y como si algo no les gustara como si algo estuviera ahí viéndolos francamente en mi pendejez quise ver a que chingado le estaban teniendo miedo y me asomé me acerqué directamente a la cornisa y me quedé viendo hacia donde estaban ellos traté de afinar la vista traté de cerrar un poquito los ojos para definir mejor eso y nada estaba todo totalmente vacío solamente eran las columnas del puente lo que se llegaba a ver francamente no le presté tanta atención no quise dejarme llevar decidí regresar al carro cuando salieron corriendo los animales cerro arriba los animales estaban siendo asustados ¿por qué? era lo que iba a averiguar me saqué un poquito de onda y me asomé y si los animales iban corriendo no, no iban a un paso rápido no, no, no iban corriendo totalmente de desmadre insisto me asomé a ver las columnas de nuevo y ahí en la noche hasta bajito justamente hasta abajo insisto si tienen la oportunidad de ver en el street maps en el street view perdón de google maps encuentren la forma de asomarse a las columnas y traten de hacer un zoom en las columnas hasta la parte de abajo del río háganle un zoom van a poder ver más o menos y de día la visión que estaba teniendo porque ahí en la noche hasta bajito parecía ver alguien pensé que sólo era un efecto de pareidolia la pareidolia es cuando tu mente en automático empieza a tratar de buscar formas en cualquier cosa normalmente sucede cuando estás en el baño llevas un rato ahí y en el mosaico empiezas a encontrarle formas o cuando en las nubes le tratas de ver algo a lo lejos esa es una pareidolia y pensé que era eso por la distancia pero no de verdad algo se movía ahí alguien estaba ahí abajo y inmediatamente no traté de no pensar mal tal vez es el dueño de los animales simplemente el dueño los está corriendo y los animales ya saben perfectamente que tienen que irse para arriba total no era muy tarde quizás si yo había llegado como diez y media eran como diez cuarenta y cinco en ese momento chingue su madre me disponía a dar la vuelta y pues al chile irme de ahí pero sucedió algo que hasta la fecha me acuerdo perfectamente y es algo que si ustedes lo hubieran escuchado en ese momento se hubieran sacado completamente de pedo porque era alguien gritando ya no más por el amor de tu mamacita ya no más se escuchaba increíblemente cerca y al mismo tiempo se escuchaba con un eco como si es que se amplificara muchísimo todo eso totalmente sacado de onda me asomé a ver qué chingados era una parte por la noción de paramédico de querer ayudar y por otra parte era no saber qué era con toda esa sensación de miedo que te dejaba la noche resulta que la persona que estaba hasta abajo tenía un objeto como un palo sí un palo pero estaba prendido totalmente en fuego y le estaba pegando a las columnas mientras estaba riendo era totalmente notorio que tenía un palo pero hay un ese palo de los de las personas que se encargan de cuidar el ganado se llama callado ese es el nombre y estaba totalmente puesto en fuego pero estaba riéndose y se escuchaba una risa burlona cabrona una risa totalmente culera y el cabrón estaba golpeando los pilares estaba brincando y se reía mientras le pegaba con una fuerza que sonaba hasta donde estaba yo y estaba sonando en seco si ustedes han tenido la oportunidad de agarrar una vara y andarle pegando directamente a los pilares de cualquier cosa o a una pared suena totalmente en seco como retumba tanto la pared como el palo y lo peor es que al momento que soltaba los madrazos estaba en fuego y parecía que saltaban chispitas carajo pedazos de lo que vendría siendo el palo en llamas que estaba saliendo que estaba soltando toda esa parte justamente cuando estaba haciendo eso ese cabrón mientras estaba golpeando golpeaba una dos tres veces se empezaba a reír se agarraba la panza dejaba el pinche palo ahí se seguía riendo de repente golpeaba la pared estaba saltando estaba riéndose disfrutaba realmente hacer todo eso pero él se estaba riendo y él el que estaba golpeando no era quien se quejaba cada vez que le pegaba a las columnas sonaban esas quejas hasta que viendo bien de las columnas se asomaban miembros de personas manos pies y todo era donde le pegaba y se reía de verdad no quisiera que jamás tuvieran esa visión de a lo lejos notar como de la columna salía en manos como se notaba que había algo ahí emparedado en la columna había algo ahí se movía se veía perfectamente bien a lo lejos que estaba ahí algo y la sensación que te daba y que te recorría el cuerpo estaba muy cabrona sobre todo porque era una combinación de tres sonidos la risa de esa chingadera el sonido de cada golpe que daba y el sonido que se iba aumentando como si más personas fueran a las que estuvieran golpeando y todo eso pasando en un sitio donde no había absolutamente nadie más que la oscuridad de la pinche noche y si acaso algunas cuantas estrellas y un pedazo de luna alumbrando con ese frío con esa sensación de que algo está increíblemente mal con esas ganas que tienes de querer salir de ahí de meterte en el carro y mandar a la mierda todo pero tendrías que pasar por encima de ese puente en un momento o otro el cabrón dejó de hacerlo y siguió quieto siguió riéndose hasta ese momento la sensación ya era de miedo completamente culera estaba un pinche miedo horrendo y no quería estar ahí a la mierda decidí subirme al carro y largarme de ese puto lugar aún a pesar de que sé que pasaría encima de donde estaba pasando todo eso no lo dudé simplemente me metí al carro ni siquiera puse música inclusive dejé las cosas que tenía ahí porque inclusive había comprado unas putas papitas y una coca y estaba disfrutando de ese pinche momento cuando sucedió todo eso me metí al carro y aceleré y saben que fue el oculero que a la mitad del puente solo vi que estaba el ganado ese ganado que había visto hace rato pero por la distancia no se podía ver con tanta con tanto puto detalle ese ganado iba cruzando del lado izquierdo de la carretera ese ganado estaba a unos metros tan cercanos que se podía ver todo lo rebasé y al espejear me percaté que iba a uno de sus chivos atrás del mini rebaño pero este chivo iba en dos patas iba caminando en dos putas patas un chivito pequeño como de unos cincuenta centímetros de altura al caminar en dos patas iba con el abdomen abultado y tratando de moverse a la forma en que daba pasitos con sus pezuñas su movimiento se sentía como si fuera el de un bebé que apenas comienza a caminar tambaleándose moviéndose mientras los demás borregos los borregos los borregos tenían cabezas de personas y se iban quejando los borregos tenían caras los borregos tenían un rictus de que iban sufriendo eran mujeres eran niños eran hombres eran viejos de diferentes edades y se iban quejando era como si la parte de enfrente del animal se le hubiera quitado la parte que tú a veces inclusive hasta cierto punto adorable cuando ves una oveja cuando ves un puto chivo y eran personas y se estaban quejando iban subiendo iban cuchicheando realmente aceleré con más y con la debida precaución la neta a pesar de todo sé que no estoy pendejo para descarrilarme y todo eso no me detuve más y seguí avanzando hasta la siguiente caseta hasta Coistlahuaca ahí me detuve en los baños y salí por un agua a la tiendita que está cercana si es que alguien ha viajado a las casetas se darán cuenta que hay una tiendita generalmente al costado de todo esto la señora que me atendió me vio y me preguntó que qué chingos me había pasado y y la verdad me notó la cara completamente de no de tristeza ni siquiera de enojo era una cara de confusión de de pensar de qué mierda había visto y me preguntó de qué había qué había sucedido y le comenté le conté todo agarró sacó un vasito le puso un vasito de veladora y le puso como la mitad y me dice bebe y le dije ya le compró un agua y me dice no, no, no chingate esto me vio y me dice chingate esto por favor y eso ok me dice ay joven cada que hacen carreteras o puentes o túneles los ingenieros ya saben que hay que ofrecerles algo a los dueños de estas tierras para que no se caigan para que no se ande dando en la madre esta construcción este les ofrece trabajadores y hace pasar todo por un accidente estos cabrones se mueren y sus cadáveres son emparedados en los cimientos de las construcciones para que sus almas sean el pago de aquello que se construyó a veces esas pinches cosas malas salen a divertirse con ellos total esos cabrones ya son dueños de esas almas ya son dueños de esos cuerpos lo que usted vio es el ganado personal de esa cabrón algo con lo cual se divierte y al menos no les tocó verlo en el túnel en el túnel que aquí está adelantito dice en ese túnel se cayó un chingo de veces porque el ingeniero no quiso pagar por eso se ha llevado a muchísimas personas ya hijito que bueno que no te tocó ver al malo de frente si no serías un borrego más recuerdo que le devolví el vaso de agua que me había dado la señora y estaba por irme al carro y justamente cuando estaba por irme me dice no, no, no te vayas quédate un rato deja que amanezca total después de lo que te acabo de dar no es recomendable que te vayas y yo dice ¿por qué? dice ¿te raspo algo? dije ¿rasparme de qué? dice lo que te di el medio vaso que te di que ni siquiera sentiste que bebiste agua ¿verdad? y yo dice sí pues lo que bebiste no fue agua cabrón lo que te di fue mezcal chíngate este otro medio vaso no es para empedarte es para que se te baje todo esto ya cuando empieces a sentir que lo que te estás bebiendo es mezcal ya se te habrá bajado parte de esto ya se te habrá quitado un poquito de este miedo quédate acá hijo aquí no va a pasar nada malo aquí tenemos a nuestros santitos y tenemos algunas cositas aquí esperé que vieran más o menos las 5 de la mañana estoy platicando con la gente que me contó muchas más cosas dio esa hora y la señora me volvió a ofrecer pero ya no el medio vaso me ofreció un madracito escuché dos historias más y el madracito de mezcal ya lo sentí como mezcal y fue cuando me dijo ya te puedo decir cabrón ya vete no quiere nada contigo esa historia tiene algunos años ya y si vi todos sus mensajes diciendo que ya la había contado pero más que nada la mayoría de ustedes la habían leído no había tenido la oportunidad de contárselas es muy diferente y además cuando la subí y todo eso teníamos muchos menos seguidores entonces hay que dar la oportunidad a las personas que no lo han escuchado y ustedes me disculparán pero está escuchándose cosas aquí afuera no sé si escucharon un zumbido hace ratito no sabemos qué es pero alguien nos preguntó hace días si es que cómo es que le hacíamos para aguantar el contarles estas cosas sin sufrir insomnio y todo eso yo ya estoy habituado y normalmente después de las transmisiones voy a continuar trabajando continúo hasta 3 4 de la mañana y hasta que me vence el sueño más que nada pero los perros empezaron a ponerse inquietos y no estaba más de una cuadra esa cosa está cerca a mí está que me vence el sueño y ya puedo continuar aquí le pego un poquito más eso a la tía clavo es quien es más procliva escuchar cosas realmente inquieta bastante el estar por aquí un poquito te habituas curiosamente y sé que nada tiene que ver con con este con algo paranormal pero muy cerca de aquí hay una persona que tiene alguna bronquita algún detalle no sé si retraso mental o algo así pero en las noches a veces sale a quejarse y se escuchan unos cuantos sonidos guturales que hace el señor ya nos habitamos ya no le prestamos inclusive atención es inquietante después de un rato sobre todo cuando está solo y a pesar de todo se escuchan cositas que tratas de encontrarle lugar de dónde vienen y no sabes a veces está también el detallito de que dicen que mientras más lejos los escuches más cerca está y mientras más cerca lo escuches más lejos generalmente eso se dice con la llorona pero vayan ustedes a saber si es que es verdad hace tiempo unos compas estaban diciendo ahí está otra vez hace unos compas hace tiempo unos amigos estaban diciendo que les gustaba mucho ver unas transmisiones en vivo también eso se aguantó se aguantó vamos a ir para allá sigue escuchándose qué chingados bueno disculpen salí al patio este no sé suena allá afuera y se sigue escuchando bueno hace hace un tiempo unos amigos nos estaban comentando de que eran muy adeptos a andar escuchando cositas de terror pero había unos chavos que estaban transmitiendo no me acuerdo ¿te acuerdas de la página? de los que se metían a hacer exploración urbana que de repente sacaban su huija y todo ese pedo ay sus pendejos exploración paranormal algo así que son creo que del norte esas bellas sí Lili no es el micrófono porque estamos haciendo esto desde un celular y realmente de que nosotros lo escuchemos afuera de la casa evidentemente no es del micrófono pero resulta de que no tampoco hay nada que nos haga interferencia y estaría sonado también el de la clau y eso suena desde afuera de la casa sí suena afuera como a unas cinco tres casas más o menos unas cinco casas más o menos este bueno esos babosos estaban bueno a estos güeyes les encantaba ver esos esos de exploración urbana no tengo nada en contra de ellos de hecho a nosotros que nos han sucedido más cosas normalmente nos como decirlo tratamos de no hacerle tanto a la mamada hay mucha gente que trata de hacer exploración urbana o dar haciéndole algunas cuantas cositas ahí al investigador paranormal y sin embargo hay unas cuantas cosas que preferimos no no tanto de no jugarles sino no seguir el juego en unas cuantas cosas francamente tenemos como más el detallito de bueno si no crees en dios tampoco estés insultando al diablo y hay mucha gente que a veces por ganarse un poquito de audiencia jalaría a su hija y empezaría a hacer rituales o hacerle a la mamada o simplemente andar gritando cosas como ya saben manifiéstate madres así no soy partidario de eso si algo te va a topar no es necesario que lo andes retando y si lo retas no sabes a quién termines llamando o qué termines llamando y siendo sinceros hay algo que se puso en duda hace muchísimo tiempo y era si es que las bendiciones papales podían ser transmitidas a través de la televisión y podrían servir resultó que sí inclusive por ahí en la historia de la humanidad hay una carta escrita por un papa una carta también escrita por un santo que hacía que mandaba bendiciones solamente con leerlos e inclusive está documentado por ahí un milagro que fue investigado por el mismo vaticano para poder considerarlo como milagro donde lo que escuchó esta persona hizo que sanara y bueno justamente entre estas cosas está algo que siempre nos quedó en el aire que si es que estos pendejos estaban escuchando a estos chavos haciendo sus invocaciones gritando si es que hay algo en la habitación manifiéstate si es que hay algo de este ladito si es que algún fantasma no está escuchando estos cabrón le escuchaban constantemente eso y le subía el volumen porque me consta de las veces que ponían sus en vivos y le subían todo el volumen a todo ello saben si es que hubiera un ente en su casa cosa que a ello le sucedió este ente no se esperaría para nada averiguar si es que eso que lo está llamando es de ustedes o está grabado técnicamente al escuchar también ustedes esa grabación de algo que está retando que está llamando ese audio también aplica para donde ustedes están y estos güeyes podrán no haber encontrado nada pero en ese lugar donde están ustedes podrían estar haciendo que se invoque en el lado donde ustedes se encuentran entonces cuando andan escuchando cositas de te pido te invoco a que te aparezca si es que hay algo en este lugar que se aparezca que se manifieste que justamente cuando esté a punto de dormir esté ahí a mi lado de la cama o que se me presenten sueños o que se me presente en el justo momento donde no pueda moverme ahí al borde de la cama a un costado mío aquello que quizás no llegue a escuchar pero tantito abriendo los ojos me permita ver qué demonios está ahí que en aquel momento donde este todo oscuro pueda haber esas cositas son las que constantemente le digo bueno no las andes escuchando porque te va a causar un chingo de miedo uno nunca sabe qué chingados se está llamando o qué diablos hay ahí al escucharlo también los llaman exactamente retomando lo que hace algunos días estuvo pasando nos estuvieron preguntando muchas cosas acerca de nahuales en la edición anterior hace justamente una semana estuvieron preguntando acerca de nahuales y me preguntaron mucho acerca del pinche hombre lobo de chiapas de allá de esta parte de chiapas y presentan fotos me encanta porque presentan fotos borrosas no deja tus fotos borrosas y todo eso realmente no es el retrato hablado ándale justamente la misma chingadera que con el chupacabras y con algunas abducciones alienígenas no digo que no existan pero difícilmente es un hombre lobo difícilmente es un hombre lobo porque no queremos que funcione de esa forma las fotos en las cuales están las cuales andan presentando son unas fotos muy viejas una de ellas es una foto colombiana otra de las cosas es de que varias de las fotos dicen mira se ven las garras de un animal aquí que anduvo caminando y se nota que arrasgaron y en New York se le ven unas garras y exacto en New York también tiene esas pinches garras no 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 sobre todo porque presentan así evidencia muy pendeja por cierto de fotos de algo que rascó el piso y eso mira wey es de un hombre lobo no muchachos si tienen la oportunidad de trabajar con sus ex se darán cuenta que pueden trabajar con depredadores de esa calaña entonces se darán cuenta de que al momento de que los lobos caminan no dejan las huellas de sus uñas como si estuvieran rasgando así es que es una mamada hay otra que este que son las fotos de algo que puso las manos ahí se ven grandotas y si lo notan son manos perfectamente de una persona que están ahí lo único que hace es que las embarró para hacerlas un poquito más grandes y les y les puso unos efectos de garras pero es una mamada realmente esas fotos no existen la foto más común que llega a verse por allá es de un licántropo pero ese es un still o sea un momento en pausa de un video de unos chavos que se encargan de hacer videos de criptozoología son unos animadores 3D que se encargan de hacer eso entonces tampoco son evidencias específicas de todo eso si es posible que exista algo de por allá si es que fuere real sería un nahual que está dando sus vueltas y si es común que suceda más en situaciones como estas porque la gente está encerrada no hay tanta luz por allá y también a robar unas pinches gallinitas y unos huevos unos pinches gallinitos y unos huevos a nadie se le niega también uno tiene hambre crees que los nahuales no trabajan si no 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 pobres exactamente los nahuales también tienen que trabajar son personas a fin de cuenta tienen familia exacto tienen familia lo que les explicamos la vez pasada no todos los pinches nahuales son weyes así por ejemplo recuerdo mucho en extranormal creo que se llamaba el programa a ver di el texto y ya si creo que si porque normalmente metían a un cabrón ahí que era el locutor del programa bueno el locutor sino el presentador del programa y normalmente sacaban una bruja un chamán un avidente una madre así y recuerdo que en una ocasión se fueron a meter a un cementerio y trajeron un vato es así me estás describiendo como el 70% de todos los programas pero metieron un vato que dijeron no pues yo aquí voy a andar escuchando las voces de estos cabrones y todo eso pero el vato venía con un cubierto con una salea de este de coyotes extra normal ok ese güey era un chamán que yo ni me acuerdo como se llama ándale justamente extra normal creo que fue ese y les voy a comentar algo hay hay una partecita muy particular de las cosas que eh y esto espero no lo tomen como raro que llegué a escucharles a algunos brujos porque afortunadamente he tenido la valga la ronda se ha tenido la fortuna de conocer muchísimos brujos brujas chamanes y más gente por ahí que dicen bueno la gente está tan condicionada a creer que algunos embrujos tienen que ser más místicos y hacerle mucho más a la parafernalia eh que justamente si la gente ve algo normal que les das un me injurje si pudiera decirlo que si les das un fetiche normal no lo toman que sea efectivo gran parte del detallito de la brujería me comentaba doña Rufis bueno la señora que conocí hace mucho dice gran parte de la brujería es que también te presentes como brujería te presentes con esa imagen de ser una bruja y para que ser una bruja debes aparentar ser una bruja dice puedes colgar varias cositas o todo eso lo mismo que sucede cuando vas a un restaurante de comida china si no está la china emputada ahí dándote de comer al oso pata si no está regañando al pobre chino que está cocinando porque normalmente el vato es el que cocina no hay un Buda todo gordo lleno de cochambre y no hay también un pinche letrerito rojo con unas cuantas cosas y un gato igual lleno de cochambre moviendo la manita si no hay eso hay un chavito chino ya nacional mexicano totalmente estás describiendo mi casa no estás describiendo una casa de chinos si no está eso la neta yo no como rico eso es como una cosa muy específica de por allá Omarcito López Palafox un besote y a toda tu familia carnal un abrazote tiene ratote que no los veo este si no te si no tienes esa partecita de ahí no no sientes que come rico lo mismo acá mencionaban mucho de que en la parte de la brujería al menos tienes que hacer que la gente te lo crea y eso está bien curioso porque la vez pasada estábamos hablando precisamente de de eso de que mucha gente quiere o espera ver a un Nahual que inmediatamente se quite la piel la deja y tirada se transforma en un humano todo eso y si parte y parte pero mucha gente trata de encontrarle un sentido místico a todo lo demás basándose en lo que más o menos conocen a veces inclusive hasta de Hollywood realmente es mucho más diferente tengo amigas que practican la Wicca esas cabronazas si muchas cositas negras mucha pinturita muchas imágenes de Instagram y la neta sus menjurjes Wicca al menos los que ellos bajan de internet porque realmente los bajan de internet pues están bonitos visualmente pero es algo diferente y he conocido a Wiccas que son diferentes en ese aspecto como por cualquier persona simplemente tienen habilidades un poquito diferentes con lo que la misma naturaleza si pudiera decir que les dio con la misma naturaleza que se les fue habilitado para esto lo mismo que explicamos en las transmisiones anteriores de Nahuales es precisamente eso hay gente que tiene la habilidad que se les fue otorgada que tienen la la posibilidad de llevarse un poquito de todo eso y les dijeron va puedes hacerlo y hay gente buena hay gente mala podrías tener una persona en Nahual un brujo muy cerca de tu casa y tú ni siquiera saberlo hay personas que tienen la capacidad de ver cositas de ver fantasmas de ver bultos de escuchar voces todo eso son proclives simplemente no lo llegan a desarrollar y de que puede ser Nahual sí puede ser pero también la gente empieza a caer en historia colectiva la gente que no está habituada al encierro comienza a ver cosas y sobre todo en sitios donde están las personas ahí otra de las cosas es de que me contaba una señora hace mucho que mientras más alejado estés de la luz más cosas se presentan las cosas malas entre comillas le huyan de la luz pero si tienes a todos encerrados en un solo sitio es una delicia para aquellas cosas que quieran hacer el mal exacto aquí nos estaba comentando una chica que se llama Grecia Kusama Gutiérrez dice mi hermana me contó que un amigo de ella que es de por ahí donde dicen lo del hombre lobo y le contó que es un muchacho al que su abuelita le acaba de dejar su don pero que sus papás no estaban de acuerdo y que le salieron le salaron y le escondieron la piel que según el chavo no puede regresar y la está y la está buscando que su abuelita anda diciendo que por favor no le hagan daño porque no es malo no sé qué tan cierto sea pero sí se me hizo un poco triste hay muchas comunidades en algunos lugares Chiapas Tabasco Oaxaca pedacito inclusive de Chetumal que me llegó que tocó ver Yucatán Quintana Roo toda esa zona de por allá es proclive a madres bien cabrón de ver cositas así los dones que se le pasan a los niños a veces no saben cómo controlarlos por eso a pesar de que suene súper trillado muchas veces no les dan chance de ir a algunos lugares para evitar el detallito y sí en algún sitio recuerdo que fuera de la Sierra Sur hace años encerraron a un tecolote y a diferencia de algunos lugares que salieron en noticias que la gente confundía un tecolote simple con una bruja por la la insinuación clásica de que tienen esos poderes este a diferencia de todos los demás hablaba y la gente del municipio y los topiles que estaban ahí la tuvieron ahí 15 días y en esa ocasión me tocó ir platicar con ellos porque estábamos en un programa de zagarpa de parte del gobierno federal para la entrega de estímulos de oportunidades productivas y salió a colación el tema y dijeron es que aquí tuvimos una bruja cabrón yo así de a ver cuéntame eso y empezó a a decir cómo es que era y le dije bueno simplemente agarraron a un este a un ave no tiene nada malo dice mira te voy a enseñar un video y yo así de a ver échalo ya veo el ave y simplemente era un tecolote un tecolote de un tamaño un poquito más grande de lo normal clásico que puedes asustarte con eso y yo así de esto es un tecolote normal dice no espérate espérate un ratito yo así de sigue viendo el tecolote dice no no puedo adelantarlo porque me lo estaban enseñando en una este video casetera venía grabado de las cámaras viejas estas que están con su este con su cassette le digo a ver échale dice esto es cuando todavía no había para grabar en digital dice por eso lo tenemos grabado acá pero se conserva bien todo esto y dice ah pues tú échale y en una de tantas dice le están preguntando oye bruja de dónde vienes o todo eso porque estás aquí le están picando al animal y el animal está emputado y en una de tantos se voltea se los queda viendo y agarra la varita con la que le estaban picando la agarra con su patita y tú dirás eso es totalmente normal y el animal simplemente la agarra la jala tantito el otro cabrón jala la vara y se nota que le lastima al animal este lo suelta suelta la varita que la agarró y el animal se lo queda viendo está todo se notaba que estaba emputado el animal porque estaba esponjado y el puto animal dice así le voy a picar a tu cadáver y fue de ¡qué verga! le dije oye hay posibilidad de que me des una copia de esta mamada y el vato así de no no y le digo ¿por qué no cabrón? o sea si esto sale dice no, no si esto sale viene gente y no queremos esto acá si hay más cositas aquí sí pero solamente la gente de la comunidad se le permite no queremos esto ya sucedió en 1980 y tantos cuando se dijo que en el agua que corría en esta parte del río se veía a un pez que estaba caminando y justamente ese puto pez caminaba ahí donde estaba abajo del puente y se sentaba si tú llegas a escuchar esta historia vas a decir están pendejos pero pregúntale a cualquier viejito que está por allá a cualquier persona de más de 40 años pero sobre todo a los viejitos porque ellos se acuerdan más pregúntales a ellos cómo era el pez y te van a decir que ese pez se sentaba a donde estaba el pinche puente de ese río se sentaba y se ponía a chiflar en las pinchas noches y es un chingo a mi madre neta que esto dice mira ni siquiera diga es más yo ni siquiera le voy a decir a nadie acá en el pueblo tú salte ahorita la tienda está aquí cerca si quieres te doy para un chesco vete para un chesco soy un pinche curioso y salía a preguntar y de huevos las personas que estaban ahí algunos me decían el color del puto pez algunos me decían que si me esperaba tantito iban a recordar la melodía que el cabrón chiflaba pero era una cancioncita que se estaba chiflando el animal y que mandaron a llamar a la gente del centro de Oaxaca y mandaron a unos güeyes para allá ¿en qué momento se fue el pez? desde el momento que empezaron a llegar más gente y a empezar a esperar a que saliera dice pero la cosa se puso fea cuando varias personas se juntaron para aventarle piedras y de que le empezaron a aventar piedras el pez se fue pero después de que hicieron eso en esa misma noche desaparecieron tres niños del lugar él estaba bien contento dando su concierto y a la mala se llevó y esos niños aparecieron acerca de cuatro kilómetros río abajo aparecieron ahogados y aparecieron con marquitas de algo que los había apretado del cuello qué bueno que soy niña citadina y sabes y sabes que es lo más cabrón de todo eso que puedes ir a la hemeroteca de la ciudad de Oaxaca buscar la nota y ahí te aparece y está la fotito de los tres chavitos muertos pero pero ¿cómo lo busco? o sea vas y bueno tendrías señora me da la noticia de los tres niños muertos o sea abajo tendrías que buscarle un poquito acerca de las noticias generales al menos en la ciudad de Oaxaca que te aparezca en el periódico general no sé si ahorita bueno obviamente cuando termine todo ese desmadrito este buscarlo es que tampoco quiero chingar la madre con eso si no se las pongan las notas después para decirles el pueblo donde sucedió te van a madre no no pues el pueblo el pueblo donde aparecieron no el pueblo de donde era porque de esos pueblos son como nueve pueblos que están ahí alrededor ni en pedo van a saber de dónde salió este de dónde fue donde encontraron esos chavitos que estaban ahorcados ah y otra de las cosas es de que días después de eso como eran como 30 kilómetros hacia abajo muy cerca de lo que ahorita actualmente es Juquila encontraron unos chavitos muertos también con besitos de pez no no con besitos de pez pero lo que les dio un chingo de miedo a la gente sobre todo a la gente del municipio es de que los habían encontrado pensando que eran turistas porque la gente de este que va para allá sobre todo a Juquila y toda esa parte estaban muy pálidos no estaban muertos pero se veían extraños cuando se los llevan estos no decidieron que porque estaban cerca las festividades de la virgen de Juquila deciden llevárselos al centro de este de Oaxaca ok no sé qué bronquita habían tenido por allá y al momento que los llevan en la parte de allá pensando que eran este ah porque para eso se había volcado unos kilómetros antes buscando unos kilómetros antes se había salido un camión entonces pensaban que igual era por ahí el desmadre los llevan para allá y los ponen como chavitos que habían desaparecido una cosa y porque las ropas y todo lo demás no correspondían con estos chavillos de que fueran de esa zona porque la zona de allá de Juquila realmente está algo pobrecilla la zona al momento que les hacen las autopsias a los chavitos tenían mordidos los órganos pero no tenía por afuera no tenía ni un solo corte pero por dentro estaban mordisqueados era como si tú agarraras si tú agarras un mango y lo muerdes pero ni siquiera le quitas la cáscara así se se comenta que se veía en el parte médico se cuenta que se veía los órganos de los niños pero que las mordidas correspondían a que los niños ya habían fallecido porque no presentaban ninguna hemorragia dentro de los órganos o sea podría decirse que no sé primero se ahogaron y ya luego los mordieron por dentro no aparecieron muertos así en casi un costado de la carretera ya aparecieron muertos pero después de muertos aparentemente algo fue a morderlos por dentro ok bueno alguien dice Daniel Mate Master dice lo mismo me contó mi mamá de un jabalí que se aparecía en el monte de Temazcal Oaxaca que atacaba a la gente esa misma cosa dicen que espantó a mi abuelo y desgraciadamente después de eso él enfermó y falleció del susto por eso la gente tiene miedo a veces de salir de noche totalmente o sea la misma gente dice mira sabes que si yo creo no creo te vale madre pero yo de noche no salgo si no tengo a qué salir no pienso salir ¿qué hay de las brujas que le roba el sueño a los bebés? depende de qué zona sean al menos a quién por ejemplo lo pregunto Dalia Osa Guadalajara es que depende Dalia porque hay algunas brujas que solamente quieren como llevarse parte de la esencia de los niños parte de esa partecita de luz si quieres verlo como energía parte de esa energía si quieres verlo como luz parte de esa luz que tienen los niños al ser estos chavitos nuevos en este mundo tiene una concentración energética mayor hay algunos que dicen que inclusive que su esencia sabe dulce pero depende mucho de las brujas al menos en las partes de que aquí del centro de México y un poquito más para arriba inclusive hasta Guadalajara si se parece si se manifiestan y roban esa parte y aparecen aparentemente según la cultura popular que tienen moretones que los andan chupando la bruja pero donde se pone realmente intenso es en Wakanda digo de Tlaxcala ahí en Tlaxcala están las brujas que son mitad brujas mitad vampiros no vampiros en el sentido tradicional sino que se alimentan de la sangre de los niños a ver échale ¿qué más? es que alguien preguntó que dónde era lo del país en la Sierra Sur de Oaxaca tendría el dato yo creo que mañana ya que se suba el episodio a YouTube tío ¿por qué no debería ¿por qué no me dejaban ir al panteón cuando iba al pueblo porque les decía que miraba energía y al mes murió mi abuela? porque parte de los muertos se llevan mira te voy a contar una historia rápida de algo que en algún momento también me llegaron a contar resulta de que al estar en en un lugar diferente hay familias de algunos pueblos que ya son conocidos que ya tienen sus propios protectores que son como los abuelitos los tíos de las familias que ya fallecieron y protegen a la familia si tú llegas siendo nuevo en esos sitios eres hasta cierto punto un vehículo un vehículo para poder llevar tanto energía como llevarse inclusive alguna algún ente alguna criatura de esto a otros lugares a otras personas inclusive te lo puedes llevar de la misma forma como hay algunas energías que son deslumbrantes así se le conoce hay otras que son transportables o sea tú puedes ser un vehículo para que algo se suba contigo y llevártelo a cualquier lugar ya sea una casa ya sea con otra persona ya sea sacarlo de ahí también es una parte muy interesante de cómo funciona todo eso no te podría decir con certeza que es cierto pero francamente hay tantas historias de personas que dicen que ha sucedido que se les han subido no en el contexto de cuando estás durmiendo se te sube el muerto sino que se les ha subido un ente que se lo han llevado a su casa o se lo han dejado a otra persona normalmente te dicen que no hagas eso para que no te lleves a personas contigo sobre todo porque quizás en algún momento se sepa que tú tienes más luz y esa luz para algunas personas es como lo mismo que les sucede a las polillas o a algunos insectos con una luz muy fuerte de noche los llamas y se van contigo yo también escuché de las brujas que querían robarse a los niños pero eran de Querétaro Querétaro también tiene sus cositas paranormales sobre todo hay muchas historias que cuentan acerca de las estatuas que están por allá ves que hay un chingo de estatuas de que se mueven de que se aparecen ahí varias cosillas hay unos videos ahorita que estábamos viendo del museo de cera del santo que mueve los ojos literal el santo el enmascarado de plata que mueve los ojos el luchador que mueve los ojos el cabrón y así ay güey está bien chingón ese video ok dice pinches brujas en Texcoco tenemos hasta temporada en las que evitamos ciertas zonas si hay mucha gente que te cuenta de que hay determinados lugares muy cerca de ríos o muy cerca de cerros ya sea como el cerro de la estrella ya sea como el ex lago de Texcoco o muchos lugarcitos demasiado cerca de encruciados o de cruces muy concurridos de gente que es donde se manifiestan malas brojas tienes razón yo creo que yo creo en las energías positivas y negativas puedo no estar no estar convencida de creer en algunas leyendas pero si puedo prevenir o evitar pasar por eso mejor si dani dani ¿crees que los amigos imaginarios son buenos o son malos? depende o sea de que se te pueden manifestar de una forma bonita se pueden hacerlo o de algo que no te espante voy a ponerlo como un ejemplo con los bebés hay bebés feos y bebés bonitos aparte que hay bebés feos y bebés bonitos si tú agarras a un bebé quizás no un recién nacido sino uno que ya tiene como unos dos tres meses que si lo han tratado bien y agarras te le pones enfrente al niño y le haces la mímica que le vas a soltar un madrazo en la cara el bebé ni siquiera se inmuta ni siquiera se espanta el bebé es como un ah y eso es porque el bebé no ha tenido la oportunidad de que en sus experiencias sentir lo que es un golpe ya hasta que el bebé se cae o recibe un golpe ya él en automático comienza a relacionar el dolor con todo esto los bebés no logran identificar que algo les va a hacer daño algo más o menos similar es en este caso más o menos similar ok dice Atenea Pérez bueno Dania yo de brujas no sé pero me atrevo a comentarte que en una de mis disociaciones que te contaba de la paradis del sueño vi ese puente que tú dijiste del rebaño con cabeza humana aunque yo jamás he ido a Oaxaca y lo reconocí hasta hacer lo reconocí hace rato en el MAPS lo que me preocupa por así decirlo es que yo no lo vi desde arriba como la cámara sino desde abajo como si estuviera abajo del puente verga a ver chingense eso gente hay gente que tiene la capacidad de ir a lugares o de reconocer lugares que jamás he estado y lo peor es de que en alguna ocasión también me tope con alguien que me dice wey es que yo siento que ya he estado allá y agarro busqué una foto a ver cómo es este pinche lugar cabrón si no has estado por acá y me empezó a escribir a detalle algunas cuantas cosas y es muy culero por ejemplo hace muchos años un familiar mío me estaba diciendo wey es que yo recuerdo que esto cosa era así y así y así y así y yo decía no manches o sea lo busqué en el Street View y dije bueno está o sea si es como lo cuentas pero ya está muy cambiado digo la casa que tú mencionas ni siquiera está de ese color y me quedé pensando oye Street View tiene una opción para ver hace años cómo se veía si es que el carrito de Google pasó por ahí y me metí y lo cambié a los años a los cuales este creo que fue el 2008 para ver si es que se veía la casa diferente y sí en ese momento que le eché para atrás los años la casa estaba del color que decía mi familiar ok dice Daniel Marte además de que además que también veían a una lechosa con ese jabalí aún siguen con miedo de eso y mi mamá me tiene prohibido ir al pueblo yo logré ver a una persona muy parecida a mi tía cerca del monte y la traté de seguir la seguí y la seguí y nunca se volteó a verme aunque le gritara mi abuela fue la que me jaló y me dijo que no siguiera eso que esas cosas no era no era mi tía cuando volví a ver dónde estaba esa cosa solo logré ver ver un bulto que se iba Tlacanesquimili pero pues él era un niño ¿no? Tlacanesquimili se te aparece de diferentes formas normalmente más en forma de bultos porque se supone que él es en el envoltorio humano ya si es que eres adulto y te pasas de rosca y todo ese pedo se te aparece la matlacigua ok dice lo del lobo me recordó que cuando yo estaba en la primaria aquí en Yucatán tuvimos un caso de una mujer loba que atacaba a campesinos y personas en la noche hubo mucho revuelo e inclusive hay reportajes de España y otros lugares que vinieron a investigar el caso es lo malo cuando se da mucho conocer todo eso que empieza la prensa a venir acá y si es que eso más allá de ser un ser sobrenatural es algún humano con alguna habilidad especial deja de hacerlo le están prestando mucha atención es como lo que decían de los narcos allá en Oaxaca o sea si existen los narcos en Oaxaca si existe el narcomernudeo y todo eso pero tratan de que no llegue como a ciudades como Juárez como Michoacán y todo eso porque precisamente Oaxaca es un lugar de reposo para ellos tienen un chingo de casas tienen muchos lugares a donde ir y el que estén desatando balaceras y todo eso haría que se le prestara atención a que en ese lugar está pasando todo eso militarizan la zona y ya no les conviene entonces muchas cositas de ese índole o nahuales o lo que quieras poner brujas o lo que sea si haces que venga más gente y empiece a investigarlos pues no les conviene porque podrían atraparlos ok en Orizaba Veracruz atrás de de Palacio de Hierro está la casa de mitos y leyendas y está súper chido con historias de brujas nahuales y apariciones Orizaba me da un chingo de cosa de cosa de cosa de cosa no me da un chingo de cosa porque ayer en Orizaba estaba terminando de guardar unas cosas para un evento que estábamos ahí y estábamos en un lugar que previamente y si tú no me negarás esto Orizaba es el punto número uno de manicomios del puto país es el punto número uno donde había un chingo de manicomios hay demasiados y estábamos cerca de uno de hecho estábamos enfrente de uno y estábamos guardando las cosas en la combe ya se había terminado todo eso no había más gente ahí de hecho le estaban desalojando muchos de ellos yo estaba terminando de guardar las cosas y estaba platicando con un expositor y le estaba chacoteando que onda wey que esto esto aquello a la izquierda de nosotros de repente de soslayo logro ver a una chica que iba caminando con un vestido pero no se le veía la cara sino simplemente iba caminando de una manera encabronadamente lenta la vimos como tres o cuatro personas y es como ah chido alguien en cosplay de algo en algún momento llegué a pensar hasta que estaba vestida del cosplay de esta Christina Ricci cuando está en la película de Casper como vestido de novia un vestido de novia viejísimo algo más o menos similar entonces la vimos vestida de blanco y seguimos en eso llega el organizador y empezamos a platicar con él y le dije oye wey pensé que ya habías desalojado a la gente y él desalojara que y nosotros le empezamos a explicar wey es que así es así el vato se quedó blanco así de no mames cabrón nadie vino con ese pinche coche es más yo estaba en la puerta porque el wey estaba en la puerta dando boletos y cobrando dice ni siquiera me levanté en todo el día nadie vino de blanco y somos los únicos que estamos aquí entonces esa cosa se manifestó justamente enfrente de donde estaba uno de los manicomios de allá ¿te acuerdas en cuál fue o en dónde fue? no me acuerdo específicamente cuál fue pero fue en Orizaba allá cuando se hacía ay cómo se llama esto expo hace mucho ahí con el con el morro un saludo morro el morro ok una amiga me contó que cuando ella vivía en Martínez de la Torre Veracruz una noche cuando estaba sola acostada con su hija bebé se sentía muy tranquila escuchó un ruido en el techo dejó la niña en la cama y salió a asomarse a la ventana al volver no vio al volver no vio a su hija se desapareció y la escuchó llorar abajo de la cama la niña tenía meses de nacida le dijeron a algunos vecinos que por los ranchos cercanos decían que aparecían brujas madres lo vas a subir a youtube porque me dio miedo lo de pez jajaja ya me quiere ir a dormir si mañana se va a subir a youtube este no en Texcoco no es por el lago Texcoco es por el monte claloc oh cierto el monte este monte claloc te dije ah no mames hay un monte claloc cerca de aquí si se me antoja ir a muchos dos lugares será después de todo esto la energía no es buena ni mala todo depende de la intención de nosotros de que nosotros le demos si pero tú le das una intención a determinada energía pero también las demás personas ajenas a ti le dan esa misma intención y esa misma energía actúa y aplica en diferentes formas hacia nosotros dependiendo del emisor ok o sea básicamente como las balas tú podrás tú podrás ser la persona que quieras pero una bala es una pinche bala y si va hacia ti lo único que puedes hacer es hacerte un lado antes de que llegue ok vivo en Puebla cerca de Tlaxcala y mi abuelita decía que las brojas chupaban a los bebés y que hubo una a la que le cortaron el pico y encontraron a una señora con la boca desfigurada al poco tiempo y que por eso se ponían tijeras en cruz espejos y machetes cerca de las cunas de los bebés a ver que pasó aquí se ponen esas cosas pero para evitar el reflejo de lo que en algún momento esto no lo puse en el personal no lo puse en la página de los espejos de plata no sé si lo leíste amor me lo has contado un chingo de veces que por qué los vampiros las brujas todo eso bueno mucha gente normalmente en el colectivo general de cositas de Hollywood se queda pensando de que las cosas o los espejos de plata no pueden reflejarse algunos seres o con ellos puedes expulsar algunos seres o cositas así resulta de que mucha gente piensa que un espejo de plata es literal un espejo que el marco ya sea un espejo de mano o un espejo de pared todo eso el marco sea de plata no resulta que hace muchísimos años los espejos se realizaban con una aleación de plata los actuales son con una aleación de aluminio y esos espejos depende de la finura que sea tú agarras cualquier objeto y lo pones enfrente del espejo tocando el espejo los que son de aluminio y todo eso el espejo o la cosa que pongas si es el dedo todo eso se nota que no llega a tocarse o sea si tú le pones a un espejo el dedo puedes notar que debajo de tu dedo hay una parte de este de vidrio que es el vidrio que está ahí antes de que lo demás se refracte con una plata lo pones tu dedo y tu dedo se toca con su reflejo y en el otro se ve que hay un espacio bien actualmente los espejos ya no son de plata entonces los espejos ya no te ayudan a esa parte ya no se toca tu reflejo con tu dedo exacto pero ya no te ayuda a combatir esas cosas y esto se supone que viene desde tiempos de se supone que el Cristo donde Judas traiciona a Jesús por 30 monedas de plata entonces cuando Jesús está muriendo cuando se está se lo está llevando el carajo a él le da este remordimiento agarra las monedas de plata y las monedas lo queman a él porque la moneda de plata queda de cierta manera bendita en contra de aquellos que le hicieron daño a Jesús entonces desde ese punto quedó entre comillas santificada la plata por eso los elementos de plata hacen mucho daño a los caídos en este caso dependiendo de la fuente a los caídos a las brujas a todo eso que no tiene nada que ver con la parte entre comillas buena por eso es que muchas cosas se manejan así y antes algunos elementos sobre todo que tenían filo eran de plata por eso colgaban cosas filosas si tú querías dañar a una bruja tenías que dañarla con algo que fuera filoso pero el filo normal no le hacía daño pero si tenía plata evidentemente le causaba daño entonces si es que ponías algo así así a qué se espantaran porque sabía que podían dañarlos en ese lugar entonces por eso era que ponían todo eso después se fue transformando todo eso a elementos filosos hay quien pone cuchillos hay quien pone machetes hay quien pone tijeras ok dice alguien ¿has tenido experiencias con tulpas? tulpas propiamente solamente cuando era chavito que imaginaba que alguien estaba viendo la tele siempre conmigo y era culero porque muchas veces estaba como en ese pedacito de sueño en el cual te quedabas yendo a la tele y estabas como cabeceando un tatito y se sentía bien culero cuando en costado mío se sentaba alguien y es más hay algunas tulpas que son tulpas normalmente las tulpas para quien no sepa que es una tulpa es algo que si lo piensas mucho como idea como ente como ser de decir ah en esta casa se aparece algo y si lo piensas un chingo de veces esa madre se manifiesta Slenderman es uno de ellos que es una historia que alguien creó pero tanta gente lo andaba creyendo que se manifestó que si parecía ahí hay unas tulpas que se hacen casi inmediatas que tú mismo te condicionas a pensar oye es que en mi cama esta noche antes de dormir se me va a aparecer una chingadera y se aparece ok este déjame buscar hay muchos comentarios perdió ok creo que esto ya lo había leído ok pues curiosamente a mí no me a mí no me gusta ir a los entierros porque para mi suerte siempre me traigo algo conmigo me doy cuenta porque me siento incómoda y se me quita el hambre me pongo melancólica y siento la sensación de que nunca estoy sola en la zona sur de Veracruz Alvarado Coatzacalcos Agua Dulce también se habla de animales que son brujas y chupan la sangre se los podría reprimir colocando sal en las cornizas normalmente si quieres evitar todo eso siempre se han recomendado que se agarre el ladrillo rojo lo muelas lo combines con sal y lo pongas en la entrada de tu puerta es una magia muy sencilla muy blanca ¿qué tiene el ladrillo rojo? que no tenga un ladrillo normal no tengo idea no me preguntes porque muchas cositas de esas son así de mira ese es el remedio ni yo sé por qué pero a mí no funciona ok los perritos le pasan igual si nunca les pegas eso ah bueno eso sí es de lo del madrazo de los bebés hay algunas formas de saber si andas cargando algo en te espíritu normalmente se manifiestan en sueños y hay un efecto psicológico que se da cuando las personas se quedan viendo hacia sí mismas en un espejo después de verse unos 10 minutos en un espejo comienzan a alucinar con cosas pero ¿quién se quiere ver 10 minutos en el espejo? no mames ya ves hay una que me estaba comentando un cuate que le servía para quitarse cosas el güey trabajaba en el servicio médico france paquitos si estás por ahí un saludote cabrón y era que el güey se quedaba viendo no al espejo sino al reflejo de la luz que daba el espejo el güey se ponía enfrente de un espejo ponía una lámpara que daba hacia ese espejo el espejo rebotaba la luz y él se veía en el reflejo entonces dice muchas veces que el güey se quedaba viendo en el reflejo y veía como si hubiera humo que estaba detrás de él ¿así como la de Constantín? no porque en este caso en Constantín lo que hacían era atrapar al demonio dentro de una realidad diferente en el comic Hellblazer aparece que con los espejos puedes jalar parte de la realidad que está ahí se reflejan ellos y se quedan atorados ahí pero en este caso él ponía de cuenta una lamparita acá si el celular era el espejo él se ponía enfrente del espejo pero dándole la espalda la lámpara impactaba la luz hacia el espejo el espejo la rebotaba y él veía la pared que estaba de este lado entonces él veía en la pared y si en la pared eso se movió si en la pared decía que veía como si fuera humo cuando traía algo que se había traído de él se me fue ok me tallé el ojo y creo que había agarrado el limón este ¿lo lees o yo? dice a mí me gusta eso pero para nada pero no nada más con lugares sino con situaciones sí dice Dani cuando mi ex vivía conmigo un tiempo empecé a ver sombras cuando le dije que había que iba de una habitación a otra veía siluetas de personas pero cuando terminó y se fue de mi casa dejé de verlas ¿qué significará? pues nada muchas veces las personas traen cosas y si esas personas no son conscientes de que las traen pueden seguir con ellas durante toda su vida o sea al igual que este que cómo te poner de ejemplo hay personas que tienen la facilidad de poder verlas y hay gente que no pero que no puedas verlas o que no puedas sentirlas no significa que no estén contigo puedes andarlas llevando de un lado para otro y no es hasta que otra persona te ve y que tienen la facilidad de poder verlas y decir wey traes una pendejada ya que te das cuenta de que esa madre está ahí dice Burro Sánchez a mí sin parecer estrafalario cuando el papá de un amigo murió su papá se me pegó como energía porque aún quería darle un mensaje una conocida me dijo que eso me estaba pasando porque me sentía porque me sentía muy cansado y muy mal y que yo soy un mensajero en ese aspecto ellos son de Tlaxcala y su papá murió en Tlaxcala pero mi amigo vive aquí en las orillas de indios verdes nada más es posible porque a fin de cuentas lo que venían haciendo las manifestaciones lo que sucedió hace tiempo con esa familia ¿recuerdas? que se aparecía en sueños a esta prima tuya que se le aparecía y que le decía oye es que quiero que suceda esto con la familia y todo eso es lo mismo es energía que se quedó remanente y por ahí aparece pidiendo ayuda inclusive el manicomio La Cobadonga a través de lo de Orizaba existe la leyenda de la casa de perros en Guadalajara es una casa gigante con estatuas de perros en el techo y se dice que nadie logra que nadie logra estar más estar más de una noche estar más allí estar más de una noche ahí y resulta que en casa de mis abuelos hay un marco de aluminio de las ventanas de ahí habría que checarle alguien preguntó es Tlaca Nexquimili Tlaca Nexquimili y Matlasiwa Matlasiwa por ahí dicen que en Exporia Exporia está horrible ahí donde se hace la feria en Orizaba en Exporia está muy culero el pinche terreno pero más allá lo que siempre me dio un chingo de culo es que cuando es de noche y te quedas viendo hacia determinado punto ves un pinche cerrote que está ahí tú lo ves totalmente negro pero si alzas más la vista comienzas a darte cuenta que el cielo se ve con un tono azul un poquito más clarito sí como si hubiera luz atrás ajá entonces toda esa pinche sombra tú le dabas caer al cielo ajá pero lo ves y si te espanta te quedas así a la verga o sea que qué chingados es eso dan ya una duda yo nada es que se escuchan cosas allá atrás este si uno de estos días me animo a escribir la diso ¿qué? disociación más confusa que he tenido la leen y me dicen qué opinan porque fue muy rara y está muy larga me aventé 13 horas dormida esa vez claro sin problema mi prima ha soñado que le jalan a su hija y dice que la niña que la niña se duerme al inicio de la cabecera y cuando sueña eso está está en la parte de sus pies mi sobrinita ha estado inquieta últimamente mi abuelita le dijo que riegue agua bendita alrededor de su casa eso pone también un vaso con agua de preferencia limpia no vaso con agua de la llave sino de garrafón ponle una pizquita de sal colócalo debajo de la cama de la niña y de preferencia si es que es posible a un costado de la cabecera o a los pies pongan un ojo de venado ok si quieres ir a Monteclaro envíame inbox y puedo ser tu guía como scout visito ese cerro desde los 9 años y lo conozco como la palma de mi mano y puedo llevarte a donde las cosas se ponen pinches mándanos un inbox porfa y aprendimos del pez que chifla ok bueno jóvenes ya me voy a dormir a mi me ha pasado muchas veces que sueño lugares antes de ir ya es algo común al principio me da miedo y hasta mi familia me toca me tomaba de a loco a veces ahorita ya es algo normal para mi dice vivo muy cerca del desierto de los leones cuando nací mi papá solía escuchar como subían por unas escaleras de metal que habían en el patio mi abuela le decía que no se asomara porque eran brujas mi papá que es muy creyente pero hasta la fecha recuerda como subían ah no es muy creyente perdón pero hasta la fecha recuerda como subían esas escaleras y se escuchaban que paseaban por el pasillo fuera de las recámaras actualmente esas escaleras están en otro lugar de la casa y aún se escucha como las suben o bajan por algunas noches mi abuela siempre dijo que si se tocaba la puerta que si tocaban la puerta puerta en el segundo piso y queda un patio volando no es de no de preste atención si se abra ok quizás no presta atención no prestes atención ni abras supongo ok supongo dice aprendo con mediapedia de hecho en Tlaxcala los bastones de mando suelen tener plata así es suelen tener plata para cualquier situación que llegue a suceder que llegue a meditar y también como protección para que no les hagan algo de daño a esos hay muchas cosas que están con referencia al poder ahí el Clement nos estaba contando una historia donde decía de que algunas brujas habían ya aventado ciertas cositas para Peñita Bebé para que él fuera el presidente pero eso le comentaré como se llama ese libro para que también tengan oportunidad de leerlo en mi familia existe una creencia de sobre unos parientes que viven en el rancho resulta que mi abuela tiene un hermano que padece de sus facultades mentales nunca lo han diagnosticado y dice la familia sobre eso que cuando él nació nació con un don y pues la familia rechazaba esta situación y lo llevaron con un brujo a retirárselo y se lo trató de robar y por eso él quedó mal desde determinada edad por favor lean mi comentario porque toda la vida he vivido intrigada a eso perdón pues sí hay gente que dice que cuando se tiene síndrome de Down síndrome de Turner tienes una facultad mayor para poder ver las cosas no se sabe muchas de esas cosas podrían inclusive tomarse como conjeturas pero que a veces no le entendamos las cosas no significa que no puedan llegar a suceder lo mismo sucedía hace muchos años con algunas cosas que hasta apenas están dando a conocer inclusive cositas como el genoma humano que la gente no tenía ni puta idea de que existía pero hasta mucho tiempo después la ciencia fue comprobándolo de la misma forma que también se van descartando muchas cosas entonces habrá que ver más adelante qué es dice Joss ¿sabes algo de ángeles arcángeles? aún no hallo alguien que haya visto lo que yo vi era un arcángel con cuerpo de hombre de unos dos metros o más pero con cabeza de ave como un águila pero tipo grifo entre otras cosas sé que hay muchos tipos tamaños y formas de estos seres no sólo la cara bonita recitos de oro la cabeza de águila dejó su huella en mi puerta y desde ahí me observa precisamente ese tipo de ángeles y eso también para que lo tengan en consideración ese tipo de ángeles son más como los ángeles que se mencionan en muchas de las sagradas escrituras normalmente las personas dicen no pues un ángel siempre tiene que ser un güey así súper buenote este ojo verde ojo azul con unas alas así súper chingonas y todo eso ni en pedo hay una clasificación de ángeles muy raros por ejemplo hay un ángel que me gusta un chingo que tiene ese ángel tiene 70 alas y el centro son cuántos son 70 son 70 alas con 7 ojos dentro y de esos 7 ojos este cada uno de esos ojos tiene una boca cada 10 alas un ojo ah no bueno no 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 esos cada 10 alas un ojo pero o sea hay muchas cositas así que son la representatividad de algunos ángeles entonces están bien fumados los ángeles o sea la mayor parte de gente piensa ah pues los angelitos no el ángel de mi guarda mi dulce compañera no que son bonitos pero realmente hay algunos ángeles que si los en teoría si los viéramos no tendrían una forma como definida maigo cómo puedo saber si creé una tulpa o si era un espíritu desde que era niño le tenía mucho miedo a los armarios de mi casa y en muchas ocasiones vi y escuché cosas en mi casa pues ambas pueden ser o sea inclusive algunas tulpas no son propiamente tulpas sino que son pequeños seres que tomaron la identidad de lo que tú estabas creando ok maigo cuéntanos un chiste aunque sea después de la chinga que nos estás poniendo más ratillo con las tulpas les puedes desear algo a alguien porque una vez a mi sobrino le dije ojalá se te aparezca algo debajo de la cama y al día siguiente sentía que le jalaban los pies no lo sé pero podemos probar con esto en esta noche cuando estés a punto de dormir Scarlett Johansson va a salir debajo de la cama ay no mames vete de no no simplemente vamos a probar con esto si esta noche pudiésemos crear una tulpa más tarde más nochecito cuando de verdad estés a punto de dormir algo va a tocar tu ventana te voy a amar yo porque yo tengo la pinche ventana abierta vamos a ver si es que eso sucede amigos si esto pasa que a Daniel le toque la planta de los pies por andar de pinche voy a dejar un post para si es que a alguien le sucede que se quede ahí y ustedes me digan que onda te odio yo vivo contigo maldita esa es la peor maldición no es cierto te amo chingate en hidalgo se cree que podías evitar que una bruja ente con un círculo que usaba en una cuerda gruesa y se formaba una cruz con cuchillos y tijeras eso lo vi una vez que fui al pueblo donde nació mi madre en paz descanse ella me contó esta que me contó parte de las leyendas de las brujas si hay muchas cosas que se pueden hacer haz de cuenta lo mismo que sería como tú puedes crear una pintura puedes crearla con acuarelas puedes crearlas con olas puedes crearlas con conté puedes crearlas con pasteles puedes crearlas con crayolas puedes crearlas con lápiz de color y a fin de cuentas vas a poder crear si quieres un retrato con todos los elementos digital inclusive lo mismo con las cosas con las que puedes quitar cosas o hacer daño hay muchísimas cosas y hay muchísimas formas entonces esa quizás solamente sea una de tantas formas la hermana de la bisabuela de mi madre nació con un don ya que decían que llegaba gente de fuera a buscarla para que lo sanara y a cambio les llevaban cosas como tipo ofrenda un día la niña amaneció con moretones en el cuerpo sus familiares decían que luego entre brujos hay peleas y tal vez esa haya sido la causa de su muerte puede ser puede ser bueno más que nada en los pueblos se dan muchas de esas cosas por eso en algún momento si le dije a unos compas que quería también aventarme de forense en comunidades rurales lo vi en unos casos bien intensos dice Maigo yo soy de Mérida mi madre siempre me cuenta que cuando yo era bebé una vez me dejó durmiendo en mi cuarto con mi ropita en mi hamaquita con los lados de la hamaca amarrados para que no me cayera mientras ella trabajaba en otro cuarto me cuenta que cuando terminó de trabajar esa noche fue a verme y acostarse y que me encontró completamente desnuda durmiendo tranquilamente en la hamaca se estaba meciendo sola y ya no tenía los costados amarrados además de que mi ropa estaba en el piso completamente doblada ese día no había nadie más en casa por lo que ella me cuenta su puta madre está muy cabrón eso francamente está muy cabrón a ver dice tengo mil historias que puedo contarte de nuevo mencionando el monte Tlalo claro sin problema mándanos un inbox dice yo vivo en el puerto de Veracruz cuando nació mi hermano más pequeño por las noches en el techo siempre subía un gato negro a chillar y se veían bolas de fuego por la noche mi hermano lloraba mucho y siempre le daba miedo la noche muchos vecinos dijeron que era un nahual o una bruja así pasó muchos meses mis papás pusieron cruces de cal en las cuatro esquinas de la casa además de tirar mostaza en el techo y además pusieron unas botellas llenas con hierbas en la puerta de la entrada con ello esa noche el gato chilló horrible y nunca volvió a subirse a nuestra casa ni a ninguno de la colonia cuando era niño veía cosas bultos sombras y también luces o destellos dijeron que con el tiempo se pasaría ya tengo más de 20 años y aún los veo también he visto a personas que acaban de morir y también he descrito personas que jamás he conocido que dicen que les dé un mensaje a su familia ok nunca le dije nunca le dije a mi ex que veía que veía esas siluetas pero sí recuerdo que él traía broncas emocionales muy fuertes espero que las haya superado gracias por contestar mi comentario era de la chica que veía cosas con su ex y se fue y ya no las volvió a ver dice ese cerro me recordó que aquí en Monterrey hace años también parecía que había luces tras el cerro de la silla dice yo soy la que más sueña con mi abuelo y siempre me dice lo mismo que no ha muerto que sigue aquí que la verdad no sé cómo interpretarlo casi siempre logro abrazarlo y se siente frío un poco pegajoso no lo entiendo de las primeras veces y de las novatadas que me dieron el semefo fue de sabes que tienes que cargar a este cabrón y en algunas ocasiones me daban unas pinches bolsas así todas culeras que se rompían y me tocaba a veces sentir la piel de los muertos cuando ya estaban medios babosillos y es una sensación que no te va a gustar porque se siente aguadito se siente pegajoso al momento de que te toca la piel del cadáver ¿y fue slime? ¿ubicas el moco de King Kong? sí por eso algo más o menos similar como cuando dice moco de troll ándale justamente justamente el que sí era el moquito de los noventas el moco de King Kong ok dice mi abuelo viene de un pueblo que se llama San Miguel Peras en Oaxaca oh sí lo conozco él es el tercer hijo de esa familia pero el primero que se logró entre comillas sí y es que y es porque a los primeros dos bebés cuando nacieron al llegar a casa sus padres mis bisabuelos le con ¿qué? ¿conaron? ¿le conaron? le conaron que los nenes comenzaban le contaron le contaron que los nenes comenzaban a llorar horrible y así durante varios días justo a medianoche hasta que el llanto los mataba literal perdieron dos bebés por llanto y en el pueblo les dijeron que la bruja se los estaba llevando entonces le dijeron que cargara su escopeta de casa con sal de grano y que cuando el bebé llorara él saliera a disparar y así pasó cuando el bebé abuelo comenzó a llorar él cargó su escopeta y salió para encontrar un pájaro sobre su casa pero era como un cóndor enorme la chingadera y él en su miedo le disparó y lo vio caer y arrastrarse para no hacerla larga a los pocos días le dijeron que una señora que vivía fuera del pueblo se murió de ardor en la panza el pedo es que al nacer mi hermano mayor dos generaciones después pasaba lo mismo pero a él lo protegieron tirando hormigón de arrieral sobre la casa sí hay muchas circunstancias que suceden así sobre todo con las señoras que se niegan a andar muriendo y andan agarrando energía de los chavillos yo tengo una pregunta tío Dani en México existe la aparición de entes que se asocian con que van a suceder cosas malas un chingo depende mucho de la zona de México en la que te encuentres el chupacabas sí también depende mucho de la zona en que te encuentres hay algunos lugares que más que nada mencionan que son aves las que se aparecen ahí en Tlaxcala no en Oaxaca hay una muy famosa que tiene la cara de una persona y que se pone a llorar o a reírse ¿qué más te ha pasado? ¿has visto Norizaba? no he tenido la fortuna de pasar muchas ocasiones por allá he estado como unas 6-7 ocasiones pero en alguna ocasión estaba jugando en la alberga hay un parque por ahí cerca que tiene una estatua en la parte de en medio y estuve ahí como media hora tratando de esperar que se moviera el cabrón mientras eran como a las 2-3 de la mañana Maygo ¿sabes alguna historia de la castañera? por el momento no pero sí o sea sí tenemos la idea de cómo sucedió muchas cosas dentro del manicomio sería cuestión de que agarráramos un programa para ello el abuelo el abuelo de mi novio falleció hace algunos años y después de haberlo enterrado él afirmó verlo y uno de sus familiares lo vio dentro de su camioneta del abuelo y dice que a donde iba cuando a donde y dice que a donde iban cuando me contó le dije que lo más probable es que él no se haya dado cuenta que ya falleció así que le dije que le prendiera una veladora una luz y le hablara y le dijera que ya era tiempo de descansar después de que lo hicieron no volvieron a ver no lo volvieron a ver que perdón tío Dani en Orizaba está el ojo de está el ojo de agua tío Dani en Orizaba está el ojo de agua platicaban que ese apareció una sirena que se apareció una sirena que se llevaba a los borrachos sí igual me lo comentaron y saben que es lo más culero de ahí que cuando fue ese ese evento por allá nos hospedaron en un sitio de que le dijimos oye se ve muy extraño que todo aquí tenga este barrotes no no deja tu barrotes que tenga las ventanas muy altas ajá las ventanas muy altas y varias cositas así de ah pues el piso está este hecho de loseta muy particular y todo eso se ve extraño esto parece baños y me dicen no no es que esto no eran baños antes antes de hacer hoteles tú eras parte de un manicomio y así a la puta laggy basta laggy deja ahí ok dice yo trabajé en una funeraria como embalsamador e iba también por las personas tanto factor un saludote una ocasión fui por una mujer a un asilo y me pasó algo súper cañón me gustaría platicártelo por vos creo que te llamaría la atención sin problema búscame como Luis Daniel Cabrera Bendaño porque en el en la página no me permiten este los audios no me dejan reproducirlos entonces búscame como Luis Daniel Cabrera Bendaño mándame un mensajito y ahí me lo me lo cuentas sobre el libro de Peña no es negocios de familia de Jorge Toribio y Francisco Cruz creo que sí creo que sí cuestión de preguntarle a Clemenas para confirmarlo cuando nació mi hija tuve un sueño muy extraño estaba en un corredor largo y en la esquina de una escalera se asomaba la cara de una mujer completamente blanca sin expresión con los ojos negros sin pupila mientras avanzaba salía con un cuello lleno de plumas y cuerpo de cuervo media como tres metros sus piernas eran exageradamente largas se acercaba a mí y tuve como una regresión pasando fuera de donde estaba y estaba como mostrada en una columna siguiéndome con la mirada sentí su presencia aún después de despertarme tiene que ver con la energía que irradió mi hija al nacer saludos sí normalmente se puede pasar a personas de que tienen la capacidad de verlos y cuando se te presentan es como verga pasas de ese estado de conciencia de estar en otro plano para pasar al normal que es donde no puedes verlos y está muy culero porque sigue sintiendo que ahí está pero no no lo puedes ver algo por algo los primeros ángeles que decían los humanos era no temas sí de hecho en documentales y youtube tiene un video de ángeles y sus clasificaciones habrá que buscarlo dice el negrito que da huevo no tengo ventanas no te preocupes ese negrito van a hacer lo mismo pero en la tele que eso sí tienes eso sí tienes carron maigo yo soy de Mérida mi madre siempre me cuenta que cuando yo era bebé una vez me dejó durmiendo en mi cuarto otra vez era del bebé igual y lo puso dos veces para que lo veiéramos te preocupes pelaná ya lo leímos antes de dormir voy a cantar aunque sea la del ramito de violetas pero ni mergas a mí no se me parece nada un besote entonces ya antes de dormir ok chale yo no me duermo hasta las siete me va a dar miedo aunque estés despierto va a sonar aunque estés despierto va a sonar mi abuelo que en paz descanse vivía en Tlaxcala órale ahora ya todos somos de Tlaxcala vivía Tlaxcala vivía en Tlaxcala recuerdo que cuando éramos niños en ocasiones veíamos sombras en el campo de cultivo de su propiedad pasaron años y cada vez que nos cada vez que nos quedábamos veíamos sombras hasta que finalmente murió mi abuelo justo después nadie vio nada otra vez él siempre colocaba su carabina y un arco con flechas encima de su cabecera pese a tener otro tipo de armas sí nunca está de mal las armas antiguas ¿qué es un carajillo? ¿ok? ¿una carabina? es un tipo de fusil de repercusión de este de chicote ok dice no tío Dania porque yo de niña soñaba que mi mamá me decía que si me tocaba la ventana no me asomara cuando ya estaba dormida me despertaba unos golpes en la ventana como niña curiosa me asomé y unos monstruos tipo gremlins atravesaron la ventana para comerme ay güey no maigo es a mí de morro cuando tenía 6 años la llorona casi me lleva y desde entonces me da ansiedad y un poco de temor los ventanales y las ventanas de noche y aquí donde vivo la persiana no cubre toda la ventana y entra un rayito de luz y si truena y si truena la ventana bien eso dice igual había pasado adulto en el cuarto donde dormía antes escuchaba que tocaba en la puerta a las 4 o 5 de la mañana eso me despertaba pero nunca abrí no por miedo sino por flojera también eso sí mi suegro es de de qué es de 6 años mi suegro es de 6 años y vio una bola luminosa bueno mi suegro vio hace años quizás hace años y vio una bola luminosa que lo siguió de su auto en la carretera por allá de lo que fue más de 40 kilómetros incluso llegó a ponerse a la altura de su puerta pero a unos 10 metros no era una bola de fuego sino de luz dice que lo había visto varias veces qué podrá ser no sé pero de hecho también a mi familia le sucedió iban todos mis tíos mis tíos mis abuelos iban todos en una camioneta y de repente dicen que algo los iluminó desde el cielo o sea como si fuera como esa típica cosa de los extraterrestres pero dice que los iluminó al grado de que ni siquiera podían ver sus manos de tan iluminado que estaba todo eso dice que así como los iluminó así dejó de iluminarlos y se fue esa madre respecto a la chica de la hamaca hay un cuento similar que habla acerca de chaneques meciéndose sobre una hamaca con un bebé en el cuento colocaban un sombrero al revés y lo clavaban al piso con un machete para ahuyentarlo el libro era del Conafé y se llamaba La tierra de los susurros muchos de esas lecturas por ejemplo no me acuerdo de qué lectura era pero era de las actuales de los libros de texto actuales que estaba super creepy las lecturas que era así de güey quien aprobó para que pusieran esta madre el presidente firmando por aprender esos papeles que solo firman solo firman ok recuerdo que a nosotros tocó por ejemplo Pita y el palitroche o todos esos güeyes como los libros de lectura viejitos nada más ay amor sí se nota que estás más viejito que yo sí ya sé entonces hay unos que pusieron que están muy muy cabrones que repitas lo del ladrillo rojo es ladrillo rojo molido o sea lo fracturas un pedacito de ladrillo rojo lo mueles con un poquito de sal de grano y lo vas esparciendo por este por las entradas de las puertas o en las esquinitas de donde están las ventanas una vez fuimos a Gilotepec allá hay una casa que tiene cuartos cuartos sí cuartos y una casa grande me quedé en esta me quedé en esta toda la noche y juro que estuvieron arañando el techo que tiene láminas pese a que todos dijeron que era un pájaro algo me decía que era una bruja o algo peor no sé no se fue hasta que me puse a orar luego empezaron a tocar todas las puertas y a mentadas de madre les dije que no podían entrar hay algo que pueda proteger dicha casa Gilotepec es ah Gilotepec del río es antes de llegar a Querétaro el que estaba confundiendo con el pueblo de mi abuela de esa llenida pues es que depende o sea hay como pequeños rituales generales con los cuales puedes proteger tu casa agua bendita todo eso también depende de qué es lo que creas si no le tienes fe pues pura madre que va a andar funcionando depende mucho también de qué es a lo que le estás aventando a veces y es lo que he comentado con muchas personas y en algunos otros en vivo lo han escuchado de que si es que hacen algo muy elaborado es también una declaración de guerra de decir mira güey estoy preparándome para todo esto a veces si es que pasas como bien advertido pues es como ah X pero si de repente estás cargando algo o por ejemplo pasa mucho con las casas que una casa normal que no está pintada por fuera y todo eso pues los ladrones les vale verga pero cuando de repente en un lugar llegan unos cabrones y traen una pinche casota que la pintan le ponen un chico de seguridad cámaras y todo eso dicen no por nada están poniendo eso entonces también es como un poco rojo de todo eso mi abuela me contó que mi tatarabuela era bruja no pudo conocerla pero nos contó que una vez encontró un baúl lleno de apuntes e ilustraciones a mano de plantas rituales y cosas así tanto de magia negra como blanca cuando mi bisabuelo la echó se enojó y quemó todo lo que había de apuntes resulta que mi tatarabuela había hecho un trabajo y a la semana se murió mi bisabuelo terminó teniéndole mucho coraje a lo que hacía pero porque le quitó a su mamá madres dice me recordó un maleficio en donde siempre encontraba plumas de aves regadas de color negro y siempre misteriosamente fallecían los recién nacidos si también normalmente cuando llegan esas aves dejan unas plumas en el techo de las casas por eso las personas no se dan cuenta si es que esa pluma la agarran y la queman valió madre esta madre y va a quedar el animal o todo eso esclavizado a la casa mi abuelo hablaba de que los perros al rascar agujeros en el suelo invocaban a la muerte le llamaban la llamaban tesagüite tesagüite es del tesagüitel ok mi suegro es de Sinaloa y nos contó que una vez en una carretera por la noche yendo de un vuelo a los monchis una bola luminosa lo siguió cerca de 40 kilómetros en el coche incluso se le podía se le ponía delante del coche pero a unos metros de altura a su lado o a su lado de la puerta pero siempre guardando distancia la han visto varias veces ya que no es fuego sino luz que podrá ser eso es que depende hay muchas cosas que aún no tienen clasificación bueno vamos si te pones a darte cuenta de que todavía siguen sacando especies clasificando especies muchos biólogos hay cosas del otro lado que ni siquiera hemos visto nada más que si en algún momento un compa que se ufanaba de ser Nahual me llegó a comentar bueno somos o sea de este plano estamos infinitamente seguros de lo que somos nosotros pero allá afuera del otro lado en otro plano no somos ni lo más grande ni lo más chingón que hay somos una cagada güey dice un sueño recurrente que solía tener era que recorrió un laberinto de arbustos y cuyo centro era una iglesia con un cementerio y solo el cementerio dejé de soñar eso hace unos 5 años pero ahora en un sueño recurrente que tengo es que un tren me lleva a otro lado seguido algo seguido salgo en una playa de la ciudad de México ok sé que no tiene sentido pero es extraño como abordo un tren urbano y salgo en diversos puntos del planeta he salido en Guadalajara en Tepito en Tokio y en la playa esa sin embargo hace poco en mi sueño estaba cerca de una catedral rodeado por muros de arbustos entrando estaba partida en dos por dentro un muro de madera y en la primera cámara estaban sacerdotes y viejitos velando un desconocido y en la segunda no sé no quise entrar y me salí y desperté eso es off topic pero sé que es interesante hablar de los sueños realmente recurrentes con elementos dice desde hace unos años amanecí siempre con moretones y rasguños cuando mis amigos estaban de visita se cerraban las puertas y se movían las cortinas con molestia como si no los quisieran ahí no había corrientes de aire en esos ratos de noche sentía que alguien se acostaba a mi lado y algunas veces sentía que tomaban mi mano y la última vez que desperté con un moretón eran dos puntos y una curva y una carita feliz siempre fui propensa a ver cosas y sentir cosas mi ex novia de chavita se enfermaba mucho y estuvo a punto de morirse pero cuando le hacían análisis jamás le encontraba nada al final le tuvieron que hacer una una manda contaban que la que la hicieron ahijada de la santa muerte para que la mantuvieran sana hasta hoy ella cuenta que a veces siente cerca un olor a cigarro y en las y en las de una vez ese aroma viene con vistas muy rápidas de una mujer que la mira desde la calle está vinculado porque se mantiene allá afuera nada más a la espera de que salgas desde yo veía cosas cuando era niña y una señora me dijo que nunca debía negarme esas visiones pero yo soy bien miedosa y por eso vivo rodeada de gatos se movió lo que ya fuera ok por eso vivo rodeada de gatos así me protejo y ya solo salgo con mis sueños pues siempre he soñado cuando algo importante va a suceder a alguien cercano sea bueno o malo la familia de mi mamá son de Zacualtipán Hidalgo viven cerca del Pantón Municipal y en la madrugada se oye la famosa carroza de la muerte no creía hasta que una noche durmiendo en la casa de mi bisabuela se oyeron caballos y una carreta dice ¿tendrá algo que ver la traición de los tlaxcaltecas a su raza con la actividad de la zona? pues siendo sinceros nunca he conocido a un tlaxcalteca que sea traidor a su misma raza ni siquiera si nos vamos a un contexto histórico mijo los tlaxcaltecas jamás traicionaron a nadie y eso que queda increíblemente claro y grabado en oro los tlaxcaltecas jamás traicionaron a nadie porque eran enemigos declarados de los mexicas tú no puedes traicionar a alguien que es tu enemigo no puedes ni siquiera por tregua y lo que hacían los mexicas era bloquearles para que no obtuvieran comida hacerles bloqueos para que no tuvieran comercio con muchos pueblos a los cuales los mexicas si estaban oprimiendo entonces cuando llegan los españoles se topan con los tlaxcaltecas que si los tlaxcaltecas casi estuvieron a punto de romperle su madre a los españoles pero porque no peleaban de noche también hubo bronquitas por ahí cuando llegan estos güeyes llegan todos con armamento y más cosas y se proponen un trato de que juntos le rompieran su madre junto con otros cabrones que habían recorrido desde Puebla Veracruz todas esas zonas habían traído más gente que habían dicho güeyes los que les están rompiendo su madre son los mexicas quieren le rompemos su madre entre todos y es por eso que se avientan es como cuando dicen que la la malinche es una traidora la malinche de por si la habían vendido la malinche de por si la habían vendido como esclava de Veracruz a Tabasco cuando llegan a Tabasco es un regalo y ella es un bueno pues yo que güey ella ni siquiera pertenecía a los mexicas por eso no existe ninguna traición ella le valía ver realmente lo que le sucedía a los mexicas y a toda parte del centro de las culturas del centro entonces no no va por ahí el detallito dice tío Dani alguna historia de bultos he escuchado demasiadas historias y parecían compartir las mismas características se mueven lentamente a veces ni se mueven pero realmente no hacen algún daño a quien los ve o eso he escuchado pues depende por ejemplo hay mucha gente que me contó de bultos que los veían al costado de las carreteras y cuando se acercaban esos pinches bultos se empezaban a mover porque eran lo que es el Tlacar que eran envoltorios humanos eran costales que estaban llenos de personas o de algún ente en específico y te perseguían esas chingaderas algunos no todos ok este viviendo con la mamá de mis hijos al lado del canal nacional en los límites de Coyacani e Iztapalapa pasan pasa en las noches la llorona ya me habían contado ya me había contado ella y no lo creía pero cuando ya viví con ella una noche que estábamos platicando como dos o tres de la madrugada se empezó a oír y nos encerramos a piedra y lodo aparte hay la leyenda que el canal nacional se traga a la gente que se arroja o por error cae al canal al momento no salen pero ya después salen muertos carayos y ya estamos por terminar también esto porque ya está este pasándose más más el tiempo vamos a tratar de leerlos súper rápido algunos dice cuando mi madre murió tuve muchas veces la sensación de que se me subía el muerto al tiempo que pasaba esto ya vibra la ventana y algo que se arrastraba en el techo siempre lo ignoré pensando que no era nada un día dejó de pasar y volví a dormir en paz años después supe que esos días se dejó de suceder por fin mi madre cumplió con esparcir sus cenizas en el mar yo creía que lo había hecho justo así después del funeral y sigo si se va a creer algo que me recomiendas para las ventanas o los espejos normalmente venden algunas cosas de plata que tienen forma de tijeritas compro una de esas y déjala ahí dice acabo de ir al baño y neta me tronó la pared como crujió dice respecto a las brujas en un pueblo de Cuernavaca me cuenta que cuando la madrina de mi hermano mayor era niña la bruja que se quería llevar y que su papá le dio tres tiros era un guajolote muy grande herido por los tiros me dijo que el monte cerca de la pista de la Ciudad de México al día siguiente su vecina estaba agonizando que no era una mujer increíblemente sana dice imagino que el libro que mencionas no será puro cuento también es de las colecciones de Conafe había casetes de algunos de esos cuentos narrados que se pueden hallar en YouTube lo más famoso es lo que ven los perros dice mi madre también era de Tlaxcala así como mi abuelo era agricultor ahí voy a irse muy largo este cuentan que siempre que caminaban del tren a su casa parcelas de Huamantla un saludote hasta Huamantla hermoso lugar chingos lograban ver luces en el cerro que andaban a su lado decían que eran brujas y maldecían y también fumaba mientras le decían a mi madre que no los volteara a ver también dijo que un día se encontraron con un charro con el cual se le veía más que la silueta porque no la alumbraba la luz de la luna además de que también cuentan que los parientes bajo la loma había una tía que era bruja nadie le hablaba mal porque decían que se cobraba caro la vieja le mataban a los hijos o una parienta que se negó a regalarle sus animales y un día cuando mi abuela cuando mi tía abuela la cual cuidaba a mi madre de pequeña le negó una gallina terminó con el corral entero muerto mi madre decía que a veces la veía muy vieja a veces la veía muy joven y el día que se quería llevar a mi tía rodeó la casa de sal y jamás la molestó y así cosas en el rancho fíjense que hace unos años ahí cuando se realizó la huamantlada hay una grabación que me tocó ver de alguien que sale corriendo y que se nota luego luego y la cámara está totalmente fija y se ve alguien corriendo en el circuito donde está el toro ahí en huamantla y ves a más personas corriendo y todas están completamente definidas y esa es una pinche sombra que sale corriendo en el circuito y se ve súper creepy porque se ve las patitas de la persona alguien que quizás murió cuando fue la huamantlada quizás por ahí anda rondando a ver dice para hacer limpia de la casa sirve que haces una limpieza normal después estrapea dentro allá afuera con agua con vinagre sal de mar para purificar los cuartos pones un vaso de vidrio transparente sobre un plato amarillo con tres centímetros de sal de mar a completar con vinagre blanco eso jala mucha suciedad y hay que cambiarlo cada 13 días solo que el día que cambie se limpia todo con agua corriente sin tocar lo que sale del vaso y del plato ok vamos ya estamos casi a punto de terminar todo esto dice el hermano de mi mejor amigo seguido ve un hombre con una especie de bombín y contraja antiguo esta persona o entidad lo sigue muy frecuentemente y que al parecer solo ve incluso lo han visto en el mismo camión pero el miedo le gana y no puede levantar la cara para verlo ok nos meten un chingo de miedo nos dejaron solitos antes ok comentaba lo ok comentaba lo de la aparición de entes con cosas malas tío Dani porque a mi hermana se le apareció la llorona entre dos a tres semanas antes de que ocurriera la influencia H1N1 fue por la zona de Tacubaya aquí en la Ciudad de México y fue sobre Avenida Revolución a eso de las 6 de la mañana ella salía rumbo a su trabajo y la vio flotar sobre la banqueta contraria dice que si tiene un vestido blanco como pomposo y un velo está rodeada por una especie de luz que le hacía parecer como difusa cuando le pasó eso comenta que momentos antes la avenida se volvió muy oscura y dejaron de pasar coches y comenta que también empezó a hacer muchísimo frío todo quedó en total silencio dice que también la llorona no grita como se dice que lo hace solamente es un quejido lastimero y si mucha gente que ha visto la llorona la la ha relacionado con un quejido más allá de con el ay mis hijos es un quejido largo más que nada ya de los últimos dice antes teníamos una casa donde siempre se sentía una vibra bien rara sentías que te ibas a encontrar con alguien cuando bajaba las escaleras o no entrabas a un cuarto aparte de eso en la madrugada siempre se escuchaban como si rodearan canicas en el techo nos cambiamos de casa y la mala vibra a la que estábamos acostumbrados se fue ya no había que prender la luz para ir a la cocina y así jamás hemos vuelto a escuchar eso de las canicas en el techo totalmente dice cuando cumplí 13 años tuve dolores de cabeza y fiebres con ello empecé a tener pesadillas la primera fue que me mataban apuñaladas una mujer y su hombre que corrían pidiendo ayuda y nadie me ayudaba a la semana un joven fue asesinado en mi colonia y murió desangrado pidiendo ayuda y nadie salió los principales sospechosos fueron una pareja que eran mis vecinos la segunda fue que moría desangrado con una herida en el cuello a la semana fue asesinada una vecina por la amante de su marido con una cortada en el cuello le conté toda mi mamá en los sueños y me dijo que si los aceptaba yo le dije que no después de ello seguí con las pesadillas pero con el tiempo todo eso terminó predicciones predicciones quizás ok dice los asesinatos fueron en Veracruz en Puerto de la Colonia Iván Gómez Gómez por si no me la creen y dice me contó el papá de un amigo que en una obra falleció un compañero y le dijeron que lo colocaron en una pared según porque los huesos de una persona protegen la construcción y el papá de ese amigo me dijo que se salió en chinga de trabajar de ahí dice ¿ha escuchado historias de bebés que lloran en el vientre de la madre? sí sí y es bien culero y en alguna ocasión ya lo había contado me tocó un parto de una muerta me tocó ver cómo se salió el niño de una muerte la muerte parió tuvo un este dio a luz evidentemente el chavito murió estaba muerto pero ambos estaban muertos y ella dio a luz dice mi abuela me ha contado que el espíritu del agua se lleva a la gente que no respeta los ríos y apenas hace unas semanas se ahogó un niño en la presa del pueblo pero curiosamente aquellos que se ahogan con agua Tlaloc los tienen su es como cuando no le tienes respeto al mar tampoco sí o sea que te burlas que dices ah pinche mar pendejo lo que está o es lo mismo lo mismo tienes que respetar todo todas esas la naturaleza y todo eso esas cositas dice yo de pequeña soñaba durante una semana que una niña se me aventaba a quitarme la cara ay wey y bueno chicos ya terminamos en esta partecita el día de hoy vamos a terminar un poquito más temprano lo que ya estábamos acostumbrados normalmente nos aventamos dos horas y media ahorita nos aventamos ya dos horitas y como diez una cosita así y simplemente agradecerles a todos y a cada uno de ustedes que estuvieron escuchándonos en esta ocasión de verdad es un placer estar con ustedes robarles un ratito el sueño y contarles o alguna que otra historia y de verdad leer cada una de sus historias que están por acá no tuvimos la oportunidad de leer completas todas que más quisiéramos pero ya habrá alguna otra oportunidad si es que gustan escribirnos con alguna historia también pueden hacerlo a la página pueden mandarnos un inbox y ahí comentarnos alguna de sus historias de preferencia si es que hacen eso no se esperen a que nosotros contestemos eso hola Dani que tal la historia es la siguiente y coloquen toda la historia porque a veces tardamos alguito en contestar los inbox y si es un hola vamos a responder con un hola y así nos vamos a llevar entonces de preferencia sea todo un jalón para cualquier cosita igual si es que quieren enviarnos un mensaje a otras redes sociales ya sea instagram facebook twitter ahí estamos todos con el detallito de daniel art si quieren también leer algunas cuantas cositas de la tía clavo en twitter está como clau cherry stars con zeta stars cherry no stars arroba stars cherry aparece ahí la tía clau para que también puedan puedan seguirla para que veas y puedan andar viendo ahí algunas cositas de ella también pueden buscarme en mi facebook personal que es stars con z con z ese normal como star estrella como si como estrella stars pero al final stars cherry y a mi como Luis Daniel Cabrera me daño también ahí en el personal por ahí andamos que más que nada personal también subo algunas cuantas cosillas no es tan personal propiamente pero ahí andamos y les agradecemos muchísimas muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes y a todas y cada una de ustedes también que se quedó con nosotros en esta nochecita un ratito robándoles un poquito el sueño un besote a cada uno de ustedes de verdad gracias por estar con nosotros de parte mía de la tía clau chicos muchas gracias por pasar la noche con nosotros y que tengan una linda noche les deseamos una bonita noche y recuerden si es que alguien le sucede lo de la tulpa voy a dejar un este un mensajito ahorita terminando la transmisión para que si es que a alguien le sucedió de que en la mañana en la madrugada o antes de dormir le toquen la ventana ahí nos pongan si es que sucedió o no ok y bueno chicos y chicas gracias gracias enormes yo soy Luis Daniel Cabrera me conoce como Daniel aquí está Clau Cherry Stars Clau Díaz y les mandamos un abrazo enorme muchas gracias por estar con nosotros lindos sueños descansen si es que pueden nos vemos en otra ocasión en otro capítulo más de Memores de un Agual cuídense pasen bonita noche besote amén Gracias.